Muy bien. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos, a todas, bienvenidos. Gracias por estar acá esta noche, acompañándonos en esta actividad que fue hecha con mucho cariño, fue organizada, venía haciendo programa desde hace tiempo, como les venía contando, así que hoy por fin se dio la fecha, estamos encontrando cada vez más arañas conforme se acerca el calor, conforme se instala, y surgen esas consultas todo el tiempo que vemos a las arañas y no sabemos si son peligrosas, las encontramos adentro de nuestro domicilio, las encontramos a veces entre la ropa, nos preocupamos porque tenemos mascotas, nenes, o de repente les tenemos miedo y queremos saber un poco más. Así que para poder evacuar mejor esas dudas y poder dedicar un buen tiempo y poder enseñar sobre las arañas, es que se nos ocurrió la idea de traer a un especialista como es Luis Fernando García. Les cuento que Luis es doctor en ciencias biológicas, él es investigador de PDCIVA y de la ANI, y además es docente del Centro Universitario Regional del Este, que es la sede de la UDELAR en el departamento de 33. Con Luis hemos trabajado ya años anteriores, cuando nosotros empezamos a recibir registros de las arañas del banano, que es la araña que aparece en el afiche que hicimos para la charla, la famosa araña errante brasilera o la araña bananera. Bueno, la primera vez que nosotros recibimos un ejemplar fue frente al reptilario en un puesto de frutas, y bueno, tuvimos la oportunidad de establecer contacto con Luis, que nos estuvo contando que ahí en el CURRE realizan investigaciones de comportamiento de estas especies, investigaciones en el veneno. Es algo muy, muy interesante y sobre todo es algo muy bueno que haya gente especializada en el tema, dispuesta a compartir pues con la comunidad este tipo de conocimiento. Así que nos parece que no hay nadie mejor para hablar de este tema que él, así que yo ya dejo de introducir y le paso la palabra a Luis. Luis, muchas gracias y bienvenido a este que esto es fácil. No, Ira, bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Se escucha bien, ¿verdad? Ahí. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, un poco lo que hablábamos con Irasema hoy era justamente, bueno, la idea de la charla es la de mostrarle a la comunidad en general un poco información acerca de las arañas de importancia médica que hay en Uruguay. Si bien la charla pues va a estar enfocada en arañas, digamos, lo uruguayas, en buenas especies que han aparecido más bien por las diferentes consultas que Irasema suele tener frecuentemente, bueno, vamos a dar también información que va a servir para gente que vive en otros países y también información en general acerca de arañas, digamos, en términos más mundiales, ¿no? La charla, si bien está dedicada al público en general, yo trato pues de respaldar todos los datos con información técnica, entonces no se asusten si de pronto ven algo en inglés, hay mucho de esto que sale en inglés, yo voy a explicarlo en español, así que no va a haber ningún problema o si ven de pronto algo que le genera algún ruido por no ser especialistas en el tema tranquilos que la idea simplemente es que se disfruten, que se dejen llevar un poco por lo que vamos a ir hablando y también pues que al finalizar nos llevemos unos mensajes, ¿no? De cuáles son las arañas de importancia médica, cuáles son las especies que realmente son peligrosas para nosotros, porque es importante que no vamos a matar a toda araña que veamos, que inclusive las especies de importancia médica tampoco les vamos a dar un zapatazo si nos aparece una en la casa. Entonces la idea un poco general es eso, la charla pues tiene una duración aproximadamente una hora, hora y media más o menos, y al final pues los que tengan preguntas las podemos ir haciendo, si tienen también alguna pregunta de algo que diga la pueden anotar y abrimos los micrófonos o la manifiestan en el chat, ¿listo? Entonces bueno, ya habiendo dicho eso, entonces voy a empezar a compartir, vamos a ver si se ve la presentación completa. Entonces bueno, como les decía, la idea de la charla pues es generar una introducción general a estas arañas de riesgo de básicamente con énfasis en especies que ocurren en Uruguay. Como dijo Irasema, pues yo soy, mi nombre es Luis García, yo soy colombiano, pero resido en Uruguay hace ya poco más de 10 años. Yo soy biólogo y bueno, mi doctorado es en ciencias biológicas, mi especialidad ha sido la aracnología, en esa gran rama que es la aracnología, porque no todos los que trabajamos en aracnología estudiamos las mismas cosas. Mi línea de trabajo más fuerte es enfocada en ecología trófica de arañas, que básicamente es analizar qué comen las arañas y bueno, qué aplicaciones nosotros le podemos encontrar a la alimentación. Y bueno, ahí vamos a ver un poco que todo el tema de la alimentación en arañas se relaciona muchísimo, muchísimo con el veneno. Y es un poco también otro de los mensajes que me interesa que les quede en esta charla. Está pues la charla, como les decía, yo soy docente del cura y bueno, está auspiciada por Alternatus y bueno, la Red de Promotores Ambientales y también el municipio de Piriápolis con quien venimos colaborando activamente hace algunos meses en todo el tema de educación ambiental y bueno, difusión acerca de la importancia que tienen las arañas. Entonces bueno, ya inicialmente vamos a ponernos un poco en contexto de lo que son las arañas y bueno, ese gran grupo de lo que son los arácnidos y por qué son importantes. Los arácnidos entran en uno de los grupos más diversos y más abundantes que ocurren dentro del reino animal, que se conocen como los artrópodos. Los artrópodos vamos a identificarlos como todos aquellos animales que tienen un exoesqueleto rígido y que tienen patas articuladas. Esa es como la diferencia más marcada por la cual nosotros podemos diferenciar un artrópodo. Básicamente nos permite diferenciarlo fácilmente de otro invertebrado. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de cien pies, que son animales con exoesqueleto rígido y apéndices articulados, las hormigas, las cucarachas, etcétera. Otros grupos como por ejemplo los caracoles, que también son invertebrados, no son artrópodos porque si bien tienen un exoesqueleto rígido, que es esta especie de, me perdona la palabra, que en Uruguay, que es la especie de concha que tienen que lo recubre, no tienen apéndices articulados. Entonces, todo animal que nosotros veamos con esas dos características, patas articuladas y exoesqueleto rígido, vamos a conocerlo o identificarlo como un artrópodo. Y los artrópodos, si bien a nivel de los seres humanos gozan de una muy, muy mala reputación, tenemos también que son el grupo más exitoso de animales sobre la Tierra. Este diagramita de torta que nosotros vemos acá, nos dice la diversidad de especies, animales que se conocen. Y si nos damos cuenta, voy a tratar de marcar acá con el puntero, si nos damos cuenta, miren dónde están, por ejemplo, los mamíferos, la proporción que tienen los mamíferos comparada, por ejemplo, con la proporción que tienen los insectos. Los seres humanos hemos dividido a los animales en invertebrados y vertebrados, pero si fuéramos justos y la división fuera de acuerdo con la diversidad, los animales deberían ser artrópodos o no artrópodos, porque los artrópodos son casi que la inmensa mayoría de especies conocidas. Y a nivel, en términos generales, de toda esa diversidad de animales que nosotros tenemos, tenemos que los insectos son un grupo bien importante, son casi la totalidad de animales que se conocen en la Tierra, pero también tenemos que los arácnidos, en el grupo en el cual están incluidas las arañas, es un grupo que también es importante y lo sigue en diversidad. Entonces, acá podemos ver la abundancia de insectos, la abundancia de arácnidos, perdón, la diversidad de arácnidos, que es bastante mayor a la que tenemos en cuanto a varios grupos de vertebrados. Entonces, otro de los motivos también, u otro de los objetivos de esta charla es que nosotros aprendamos que si bien muchas veces en diferentes medios, ustedes van a ver en la prensa, en la televisión, bueno, en las noticias, ustedes van a ver que las arañas son catalogadas como insectos, pues resulta que las arañas no son insectos, las arañas pertenecen al gran grupo o al grupo conocido como los arácnidos. ¿Qué nos diferencia un arácnido de otros seres vivos o de otros artrópodos particularmente? Bueno, en primer lugar vamos a tener que los arácnidos tienen su cuerpo dividido en dos regiones, una región anterior que se llama el prosoma, o en algunos textos ustedes los van a encontrar como cefalotórax, que es una región en donde la cabeza y el tórax del animal están fusionados en una sola zona. Vamos a tener una segunda región que se conoce como el opistosoma, que es digamos la parte posterior. En el prosoma lo que nosotros vamos a encontrar básicamente son los apéndices locomotores y todos los apéndices relacionados con la alimentación del animal. Como lo son por ejemplo los quelíceros, que son con lo que ellos se alimentan, los quelíceros hacen o digamos tienen un papel similar a lo que serían las mandíbulas en otros grupos. Los quelíceros tienen una forma súper variable dentro de los arácnidos, que ustedes pueden ver en el caso de las arañas. Estos quelíceros tienen una base y un ápice que está terminado en una especie de colmillo. Mientras que en el caso de los escorpiones, si ustedes se fijan, esos quelíceros son más bien parecidos a unas pinzitas. En el caso de las arañas, pues terminan en ese apéndice en forma de colmillo o en forma de uña, debido a que la araña pues con eso es que perfora la cutícula de la presa y le inyecta el veneno. Mientras que en el caso de los escorpiones no es tan fuerte, no es tan sólido porque lo usa básicamente para alimentarse, no lo usa para someter a la presa. Después de los quelíceros, que son esta parte anterior, lo que sería más o menos la boca del animal, tenemos lo que se conoce como pedipalpos, que es el segundo apéndice que vamos a encontrar en el cuerpo de un arácnido. Los pedipalpos también varían muchísimo en forma y función. Si ustedes se fijan, tenemos acá en el caso de la araña, que parece una patita, y en el caso del escorpión, ese pedipalpo se modifica en un apéndice que va a terminar en una especie de pinza o de garra que lo usa básicamente para alimentarse. Tenemos otra característica importante, y es que todos los arácnidos van a tener ocho patas, a diferencia de los demás grupos de artrópodos. Entonces, un insecto, ustedes van a ver una hormiga, una avispa, todos los insectos tienen seis patas. Los crustáceos tienen más de ocho y también los cien pies y mil pies. Entonces, todo artrópodo que ustedes vean con estas características, cuerpo dividido en dos regiones, un par de quelíceros, un par de pedipalpos y cuatro pares de patas, vamos a tener la certeza de que se trata de un arácnido. Los demás animales o los demás artrópodos con otras características pues no van a ser arácnidos. ¿Qué es importante notar acá? Que ustedes pues tienen que saber que ningún arácnido va a tener alas y tampoco va a tener antenas. Entonces, esas noticias que vemos por ahí de que hay arañas voladoras o que en un lado se encontró una araña con alas o un escorpión con alas es completamente falso. Ningún arácnido tiene alas y ningún arácnido tiene antenas. Los únicos artrópodos que realmente tienen alas son los insectos. Después de eso ya no hay ninguno. Bueno, y dentro de los arácnidos, si bien hay algunos que son más populares, como por ejemplo lo son las arañas, las garrapatas y los escorpiones, este grupo es bastante diverso en cuanto a órdenes. Tenemos que los arácnidos se componen por 11 órdenes conocidos. Entonces, además de estos tres que les mencioné inicialmente, tenemos también los escorpiones o pseudo escorpiones, perdón, o falsos escorpiones, los opiliones, estos que se conocen como solífugos en algunos sitios web, ustedes los van a ver como por ejemplo arañas camello, y estos otros de acá que son los conocidos como arácnidos menores. Ahí, perdón, ahí estaba viendo una pregunta en el chat que decía que los opiliones no tienen el cuerpo dividido en dos regiones y la respuesta es sí. Todos los arácnidos tienen el cuerpo dividido en dos regiones. Lo que cambia en algunos es si la división, nosotros la podemos ver dorsalmente o no. Si nosotros diéramos, por ejemplo, vuelta a estos animalitos, a los opiliones, la división entre el prosoma y el opistosoma se ve claramente. Y tenemos también estos otros, perdón, que son los conocidos como arácnidos menores, que son grupos de arácnidos, pues que básicamente, de los cuales se conoce bastante poco. O sea, son animales que son, digámoslo, muy poco diversos, tienen una distribución básicamente tropical, y bueno, han sido mucho menos estudiados en relación a estos otros grupos. En el Uruguay nosotros tenemos estos seis órdenes de arácnidos, nos tenemos estos cinco restantes, que son los conocidos como órdenes menores, y bueno, dentro de estos, los más estudiados han sido, pues, por ejemplo, las arañas, seguidas por escorpiones y otros grupos similares. Los menos estudiados en Uruguay, pues han sido básicamente las arañas camellas. Bueno, una de las preguntas, o una de las observaciones que surge de mucha gente, o que muchas veces se plantea, es si las arañas, todos los arácnidos tienen veneno. Nosotros hemos visto películas de Harry Potter, en donde sale un animal que es un arácnido, la gente ve cualquier cosa que se parezca a una araña e inmediatamente lo mata, y la respuesta es que no. La condición del veneno, es una condición que es bastante rara, dentro de los arácnidos, no todos tienen veneno, y en el caso de que tengan veneno, necesariamente ese veneno no tiene por qué afectar al hombre. Entonces, de todos los órdenes de arácnidos conocidos, el veneno solamente se ha registrado en pseudoescorpiones, en algunas especies de ácaros, en escorpiones y en arañas. Los demás arácnidos carecen, incluyendo por ejemplo los opillones, los demás arácnidos carecen de glándulas venenosas. Y en el caso de algunos, como por ejemplo los pseudoescorpiones, ellos son tan pequeños que son incapaces de inocular ese veneno al ser humano. Entonces, en el caso de estos organismos, por ejemplo, el veneno se va a utilizar, y como veremos también en el caso de las arañas, va a tener un rol fundamentalmente asociado a lo que es la captura de presas. Aquí, considerando un poco el enfoque de la charla y también lo que se conoce actualmente, tenemos que en los organismos donde más se ha estudiado el veneno ha sido en escorpiones y en arañas, y bueno, un poco la charla de hoy vamos a enfocarla más en lo que se conoce como, o lo que se sabe acerca del veneno en arañas, si este es de interés o no. Entonces, en primer lugar, vamos a definir o a identificar, y esto también me interesa hacer un poco de hincapié para que nos quede claro, cómo podemos diferenciar las arañas de otros arácnidos, y qué se sabe acerca de las arañas, o cómo podemos llevar la identificación de arañas adecuadamente. Esto porque se da mucho en redes sociales, es que una persona sube una foto y ya alguien llega y no, esta es la especie tal, así, a ojímetro, y bueno, un poco la idea es que con este pedacito de cómo identificar a las arañas, sepamos que la identificación de las arañas no es una tarea tan sencilla, inclusive puede ser difícil para los especialistas y puede requerir, digamos, de aproximaciones bastante complejas. A nivel de especie, a nivel de familia, y bueno, a otros niveles, podemos llevar a cabo una identificación más simple, pero para eso tenemos que conocer bien cuáles son las características que tienen las arañas. Entonces, como en el caso de otros arácnidos, tenemos esa división clásica, que es entre el prosoma y el opistosoma, lo podemos ver fácilmente, pero hay una característica bien interesante, y es que en el caso de las arañas, el prosoma y el opistosoma, estas dos zonas, se van a unir a través de esta cinturita, que se conoce como el pedicelo. O sea, cuando nosotros vemos un arácnido que tiene básicamente esas dos bolitas, que una bolita corresponde al prosoma y otra al opistosoma, que están claramente separadas, podemos decir que se trata probablemente de una araña, si se va acompañada de otras características que voy a mencionar. Y esto no ocurre, por ejemplo, en los opiliones. En los opiliones, iba un poco con la pregunta que hacían hace un momento. En los opiliones, nosotros vamos a ver una sola bolita, porque resulta que la unión entre el prosoma y el opistosoma no se da a través de una cinturita, sino esa unión es bastante ancha. Lo mismo pasa en los escorpiones. En los escorpiones, nosotros nos parece que el animal es solamente una bolita con una cola, porque la unión entre el prosoma y el opistosoma es ancha. En el caso de las arañas, y bueno, hay otros arácnidos menores donde ocurre, pero fundamentalmente las arañas, esta unión entre estas dos estructuras va a estar acompañada de esta cinturita conocida como pedicelo. Otra característica interesante de las arañas es que presentan glándulas de seda, que se conocen como espineretas, hileras, ustedes las van a encontrar con distintos nombres, que en la parte final del abdomen, y estas pues están cercanas a lo que se conociera como el tuberculo anal. Por eso está ese chiste famoso, que bueno, que si el hombre araña disparara seda, pues tendría que ser censurado, porque las glándulas no están ubicadas donde deberían estar correctamente. Y esta es una característica bien importante. Si bien hay otros arácnidos que producen seda, como por ejemplo los eudoscorpiones o los ácaros, las arañas la van a tener asociada a la parte final del abdomen. Y por último tenemos que las arañas van a tener quelíceros que van acompañados de una especie de uña o colmillo, como lo quieran llamar, que puede ir o no asociado a una glándula de veneno. Entonces, si tiene estas características fundamentales, o sea, la presencia, como les dije, una unión estrecha entre el prózoma y el opistosoma, la presencia de glándulas de seda al final del abdomen y los colmillos y los quelíceros modificados en una especie de colmillos, ya sabemos que se trata de una araña. Otras características interesantes, pues que vamos a ver ahora en momentos, que los pedipalpos son modificados, en el caso de los machos, para la reproducción. Y también pues que las hembras presentan, acá en la parte ventral del abdomen, la apertura genital. Bueno, a nivel de los quelíceros, vamos a hacer un poco de énfasis, es una característica bien interesante, y de acuerdo a cómo estos se presenten, podemos distinguir que hay dos grandes tipos de arañas, que son conocen como arañomorfas y migalomorfas. En las arañomorfas tenemos que los quelíceros hacen un movimiento lateral, más o menos un movimiento como si fuera una tijera, es el mismo movimiento que hacemos cuando cerramos una tijera, un alicate, una pinza, es de un lado hacia el otro. Mientras que en el caso de las migalomorfas, que son unas arañas un poco más primitivas, los quelíceros van a hacer un movimiento de atrás hacia adelante. Esta diferenciación es importante, ya que la mayoría de arañas con las que nosotros vamos, o con las que nosotros vamos a conocer, son aranomorfas casi la totalidad, mientras que las migalomorfas son bastante más escasas, pero incluyen grupos importantes de arañas, como las arañas pollito. Entonces este grupo, las migalomorfas son mucho menos diversos, pero incluyen arañas muy grandes, y digamos más primitivas. Mientras que las aranomorfas incluyen muchas especies que son de menor tamaño, pero son mucho más diversas, y bueno, especies más recientes. Aquí, esto entonces, va a ser una de las primeras etapas en las que nosotros vamos a poder identificar un araña. Entonces acá hay algunos caracteres que nosotros vamos a tener. Entonces como les decía, la disposición de los quelíceros nos va a permitir saber si la araña es aranomorfa o migalomorfa, ese es un primer filtro bien importante que nosotros tenemos que usar, y esto se va a combinar con otros caracteres que están presentes en el prosoma, como lo son la disposición de los ojos. Aquí ustedes pueden ver que la disposición ocular, el número, por ejemplo, de ojos que tienen las arañas, varía, y también el arreglo de esos ojos. Entonces nosotros vamos a tener arañas, desde arañas que no tienen ojos, hasta arañas que tienen un par de ojos, pasando a seis ojos, hasta ocho ojos. Y cómo se distribuyen esos ojos nos va a poder, no siempre es la regla, pero ayuda muchísimo a saber a qué familia de araña pertenece. Esto es importante que lo sepamos porque al final vamos a mostrar un poco alguna información que se está generando en conjunto con irasema para llevar a cabo una correcta identificación de las arañas. Entonces, en primer lugar, esto es importante que lo sepamos porque viendo, por ejemplo, una araña de cerca, una foto cercana, de la araña bajo una lupa, yo puedo llegar o acercarme a qué familia pertenece la araña. Pero simplemente viendo el cuerpo de la araña de lejos es difícil que yo pueda saber de qué familia es. Otras características que podemos utilizar son, por ejemplo, las uñas. ¿Cuántas uñas? Esto por eso les decía que muchas veces identificar una araña no necesariamente es una tarea fácil. Las uñas, el número de uñas, si las uñas son aserradas o no, si las uñas tienen penachos o no, nos puede ayudar a identificar a que ustedes pueden ver alguna variación. Ahí hay, por ejemplo, arañas con tres uñas, hay arañas con dos uñas, entonces esa disposición nos puede ayudar a saber el hábito y también el grupo al cual pertenece la araña. Esto básicamente hablando de la parte de las patas. Las hileras, que eran esas glándulas de seda que yo les mostraba, el número y la disposición de esas glándulas de seda nos puede ayudar bastante a saber el grupo al cual pertenece la araña. Entonces aquí ustedes pueden ver una araña con unas espineretas bastante desarrolladas. Esta es una familia que es diplurida y mucha gente asocia esto con aguijones. Dice que es una araña que tiene dos aguijones, pues lo cual es falso. Esto básicamente es una estructura para producir seda. Entonces el número y la disposición también nos va a ayudar a saber de qué grupo estamos hablando. Y bueno, también esta variedad de hileras va acompañada con otro tributo bien interesante del cual no vamos a hablar hoy, pero que también es importante mencionarlo y es la seda de araña, pues que es un material súper versátil que puede ser utilizado desde para la elaboración de huevos por parte de la araña hasta la elaboración, por ejemplo, de cámaras de muda hasta la elaboración de trampas tan complejas como lo son, por ejemplo, las telarañas. Entonces, estas características son las que tenemos que ir considerando cuando estamos o cuando queremos saber de qué tipo de araña estamos hablando. Finalmente, siempre que nos, o bueno, generalmente, cuando vamos a tratar de identificar una araña, vamos a tener que saber si ese ejemplar es adulto o no es adulto. La identificación siempre es más precisa cuando el ejemplar que nosotros tenemos es adulto, ya que los ejemplares juveniles generalmente no tienen el tamaño totalmente desarrollado, los caracteres totalmente desarrollados y más que nada los caracteres sexuales. Entonces, aquí es importante hacer un poco de hincapié en lo que es el dimorfismo sexual en arañas. Entonces, si no ustedes han escuchado, las arañas son famosas por tener un dimorfismo sexual bien marcado. Nosotros las podemos identificar fácilmente por los pedipalpos, ¿se acuerdan? Esas paticas que nosotros veíamos hace un momento que están al lado de los quelíceros, esa especie de paticas más chicas son bastante más desarrolladas en los machos y tienen una especie de forma de guantes de boxeo. Si ustedes se fijan, aquí en esta imagen, el macho tiene una especie de, los pedipalpos son bastante más gruesos que en el caso de la hembra y esto se debe a que los pedipalpos son básicamente utilizados para transferir el esperma del macho hacia la hembra. Entonces, acá comparamos los palpos del macho gruesos, los palpos de la hembra bastante delgados y generalmente los machos pues suelen ser más pequeños que las hembras, aquí ustedes pueden ver la diferencia de tamaño, esta es una araña de seda dorada, ustedes pueden ver el macho en la parte dorsal y la hembra pues que está siendo, básicamente está en la parte más abajo y es varias, varias veces más grande que el macho, hay gente que dice que en algunas especies de arañas la diferencia entre el macho y la hembra sería como un hombre que esté tratando de copular un edificio más o menos para que se hagan una idea la diferencia de tamaño que pueden llegar a tener. hay otras en donde esta diferencia no es tan marcada, estas son arañas de la familia esparasi, arañas cangrejo gigantes, aquí ustedes pueden ver la diferencia de tamaño entre macho y hembra no es tan grande y hay arañas pues donde esta regla de que las hembras son más grandes se rompe que es por ejemplo esta araña de acá que es la araña blanca del arena o del médano que es una araña que ha sido muy estudiada acá en Uruguay en donde se encontró justamente que los machos pues tendían a ser más más grande que las hembras. Esto pues básicamente para que sepamos entonces cómo diferenciar cuando un ejemplar es adulto entonces si vemos que es macho por ejemplo que tiene los paypal pues ya desarrollados ya vamos a saber cómo es desarrollado pues sabemos que está en la etapa adulta y también pues el momento de la cópula nos puede ayudar a identificar este fenómeno también. Y esto saber que un ejemplar si un ejemplar es adulto pues es de gran importancia para nosotros poder saber de qué especie estamos hablando. Cuando hablamos de identificación de arañas generalmente la especie se identifica a través de la genitalia no es por ejemplo como pasa con un ave que uno ve la coloración del ave y dice más o menos qué puede ser o ve por ejemplo los colores de un lagarto o las escamas y más o menos ve qué especie puede ser. La identificación en arañas es bastante más compleja entonces lo que los especialistas generalmente hacen es colectar ejemplares adultos aquí vemos un macho adulto aquí ustedes pueden ver los palcos bastante gruesos ese animal se sacrifica y las estructuras genitales que son las que ustedes ven acá del macho que son bastante complejas cuando están desarrolladas pues tienen esta especie de procesos que son como vamos a decir como proyecciones que nos ayudan a saber de qué especie se trata en el caso de la hembra lo que se hace es mirar si esta genital y ese porito que les había hablado al inicio está también desarrollado y también la forma de ese porito se usa para saber de qué especie estamos hablando en el caso de los machos la forma del peipalpo cambia mucho en el caso de las hembras también y si vemos esos caracteres ya podemos saber con certeza de qué especie se trata los ojos entonces un poco acá a lo que quería hacer hincapié es que algunas características como los ojos las hileras o las uñas nos pueden ayudar a nivel de familia pero la característica más confiable para llegar a nivel de especie suele ser la genitalia y bueno más recientemente se está metiendo ahora un poco de biología molecular el ADN para decir con certeza de qué especie estamos hablando y aquí esto es un poco lo que pasa en el caso de algunas arañas aquí ustedes pueden ver dos especies que son diferentes y básicamente viéndolas viendo el hábito general se trata de lo mismo entonces en muchos casos cuando uno quiere o cuando queremos llegar a identificar una especie solamente viéndola perdón hay quien escribió Graciela la foto anterior perdón voy a volver un segundito esta no sé si la querías ver Graciela y bueno ya seguimos entonces un poco el mensaje que les quería llegar es decir acá es básicamente que el hábito o el hábitus que es básicamente el cuerpo o la morfología general de la araña nos puede ayudar a saber la familia pero la genitalia es lo que vamos a utilizar para saber qué especie se trata y muchas veces cuando alguien le dice la especie solamente viéndola pues es una persona que ya ha trabajado mucho con ese ejemplar como para saber de qué especie se trata o podría tratarse bueno hasta aquí alguna pregunta una pregunta que nos hacían es que los zopiliones no tienen no acá nuevamente te digo pregunta que si los zopiliones no tienen el cuerpo dividido en dos partes pero iguales son aracneos la respuesta es sí los zopiliones lo tienen dividido en dos partes el cuerpo solamente que esa división no la vemos por una cintura la vemos ventralmente y también son aracneos entonces bueno ya hablando un poco de la importancia que pueden tener las arañas entonces pues las arañas dentro de varias aplicaciones que tienen y está todo el tema de la seda que no vamos a hablar de ese tema hoy pero es toda una aplicación directa de biomateriales y de insumos que se pueden construir ahora y que pues son altamente necesarios por el tema de que es necesario generar productos biodegradables en el caso de las arañas pues son muy importantes por su alimentación las arañas pues son generalmente asociadas o mucha gente piensa que se alimentan de plantas o de otras cosas sobre todo mucha gente del campo pero pues básicamente esto no es el caso las arañas una propiedad bien interesante que tienen es que son un grupo de organismos casi compuesto casi que enteramente por especies depredadores las arañas se alimentan fundamentalmente de otros animales eso es el grupo del cual se alimentan más son los insectos se alimentan también de otras arañas y se alimentan también de pequeños vertebrados entonces acá vemos algunos casos esta es una aplicación directa de esa alimentación esta es una araña que se llama Ebarca culisívora es una araña que se encuentra básicamente en Sudáfrica y es una araña que se alimenta de mosquitos de la malaria que van cargados de sangre entonces es una especie que se está estudiando muchísimo para el control de la malaria y que puede tener una aplicación directa en el control biológico de mosquitos tenemos también otros casos estas son arañas de la familia sodaria que se alimentan básicamente de hormigas no aceptan nada más que no sean hormigas entonces tienen adaptaciones muy específicas para comer hormigas tenemos otras especies que se alimentan de otras arañas tenemos especies de mayor porte que como les decía se alimentan de otros vertebrados pero pues como todo en la en la en la en la naturaleza tiene su excepción y esta es una araña que se descubrió hace un par de años que se llama del género baguera que se encontró alimentándose de materia vegetal entonces es una especie en más de 50 mil que se alimenta de semillas de acacia entonces es la única la única especie conocida que se alimenta de algo que no sea o de otros organismos que no son animales en general y casi que la regla general es que las arañas son organismos depredadores que se alimentan de otros animales y bueno hace un par de años y esto porque podría ser importante bueno hace un par de años unos unos dos investigadores de Suiza y Alemania pues hicieron un relevamiento de qué podría pasar o qué importancia podría tener este consumo o esta depredación por parte de las arañas y básicamente lo que encontraron es que anualmente se estima que las arañas podrían consumir entre 400 a 800 millones de toneladas de insectos o sea el control que las arañas y la regulación natural que las arañas tienen sobre los insectos es altísima son un grupo básicamente o solo uno de los principales grupos de depredadores de los insectos y esto pues tiene una aplicación importante en diferentes ramas en el caso ya además de ser importantes en ecosistemas naturales tiene un rol muy importante en aspectos más aplicados y que competen directamente al hombre y es básicamente como el control biológico gran parte o recientemente se ha demostrado que una buena parte del control biológico que ejercen las arañas puede ser aplicado en sistemas como lo son los cultivos o también en temas de interés más médico como el que les mencionaba hace un momento de plagas como estos plagas urbanas como estos mosquitos entonces ya básicamente esto es un poco la importancia de por qué debería interesarnos la alimentación de las arañas y de aquí se desprenden ya otros campos y tenemos pues básicamente que las arañas pueden explotar diferentes tipos de presa como en el caso de algunas especies pues usan tela para capturar a estas entonces son por ejemplo arañas tejedoras aquí tenemos diferentes diseños de tela que pueden ser utilizados para capturar distintos tipos de insectos hay arañas que mandan tela hacia el suelo para capturar animales rastreros mientras que hay otras pues que hacen telas orbiculares que se utilizan más para capturar por ejemplo insectos voladores también vamos a tener arañas que no capturan a sus presos mediante redes sino que básicamente las buscan activamente esto pues también porque ustedes habrán visto que en sus casas hay arañas que hacen tela para alimentarse y otras que no pero esto que tiene que ver ustedes dirán que tiene que ver todo esto de la alimentación con el veneno de las arañas resulta pues que el veneno de las arañas y contrario a lo que nosotros muchas veces percibimos el veneno de las arañas ha evolucionado para someter a las presas de las cuales se alimenta el veneno de las arañas no evolucionó como en el caso de otros organismos por ejemplo de las abejas o en el caso por ejemplo de algunas larvas de mariposa del epidóptero no es un mecanismo defensivo sino básicamente es el mecanismo mediante el cual ellas capturan y someten a sus presas las inmovilizan las paralizan etcétera entonces hay una estrecha una estrecha relación entre la dieta de las arañas y la toxicidad que puede llegar a tener su veneno entonces la mayoría de las arañas pues va a tener veneno este veneno ustedes pueden ver varía de acuerdo al grupo que nosotros estemos evaluando entonces en el caso por ejemplo de estas arañas acá las aranemorfas que eran esas que les comentaba que tienen los los quelíceros que se mueven como tijeras ese veneno se va a encontrar va a ocupar un mayor espacio acá casi en toda la parte anterior del prosoma que ustedes pueden ver los colmillos y acá las glándulas de veneno conectadas cierto son bastante grandes mientras que en el caso de las migalomorfas pues las glándulas venenosas van a estar alojadas cerca a los colmillos acá uno de los primeros mensajes que me interesa dejar con esta charla es que si bien la mayoría de arañas tienen veneno ojo no todas tienen veneno porque eso es algo que la gente dice este veneno no y reitero no está no ha evolucionado para afectar a los seres humanos y acá esto se debe a que pues básicamente gran parte del temor que se tiene respecto a las arañas es porque nosotros lo hemos visto como o el ser humano lo ha visto desde esa perspectiva el ser humano se ha enfocado básicamente en analizar cómo el veneno afecta al hombre cómo el veneno se analiza como un aspecto netamente defensivo y bueno y esto se relaciona mucho con los accidentes que ocurren pero hay muy pocos estudios que se hayan enfocado en cómo el veneno evolucionó y es una rama que se está trabajando ahora cómo el veneno ha evolucionado como un mecanismo para la captura de presas entonces esto es un poco el enfoque más reciente que se le está dando y que nos permite entender por qué algunas especies pueden ser tóxicas contra ciertos grupos o ciertas presas y otras pues realmente son inocuas entonces acá el veneno que ustedes pueden ver cuál ha sido un poco la evolución del veneno inicialmente esta es un poco la evolución de las arañas de las más primitivas a las más recientes se desconocía hace unos años si las especies más primitivas tenían veneno y se sabe que en múltiples familias o grupos el veneno las glándulas venenosas aparecen y desaparecen de todas maneras estudios recientes pues han mostrado que el veneno aparentemente es una condición muy ancestral en las arañas entonces estas son unas arañas que se llaman las mesoteles son un grupo de arañas asiáticas son las arañas digamos más primitivas que se conocen que bueno vivientes que se conocen y en este grupo ya se empezó a conocer que si bien estas arañas tenían unas glándulas de veneno muy chiquitas presentan esas glándulas de veneno entonces inicialmente podemos suponer que el veneno siempre ha estado o desde la condición ancestral ha estado asociado a la captura de presas en arañas sin embargo no como les decía no todas las arañas tienen veneno y hay algunas familias en donde se sabe que esta condición ha desaparecido aquí hay algunas familias en donde sabemos que las glándulas venenosas están ausentes entonces la familia globoride la familia sinfictognatia y el arqueide estas son familias de arañas muy chiquititas que no se ha podido digamos constatar ciertamente si es una condición general en toda la familia o no solo en unas pocas especies y una de las más estudiadas en donde se ha perdido el veneno es esta que tenemos acá que es uloboride pues que son arañas que hacen tela y básicamente lo que ellas hacen es comprimir a sus presas con la tela o sea tejen y tejen sobre la presa hasta que básicamente esa tela mecánicamente rompe o destruye a la presa y después se alimentan entonces es una condición en donde básicamente la araña pues mediante el uso de sed muy potente puede llegar a someter a las presas este es un poco el mensaje acá entonces como les decía es que ustedes recuerden que si bien la condición del veneno aparentemente estaría presente en todas las arañas pues este no es el caso y ya pues básicamente como les decía es entender que el veneno este es otro trabajo que el veneno no solamente juega un rol importante en la captura de presas sino que también pues se ha sugerido en algunos trabajos que puede inclusive ayudar en la digestión entonces esto es un poco cuáles son las etapas en las capturas en la captura de presas y acá ustedes pueden ver que una vez la araña tiene contacto con su presa el rol del veneno es súper importante para paralizar y posteriormente poder digerir a la presa esto entonces como les decía se ha despertado recientemente un campo de investigación en cuanto a evaluar cómo se da o por qué y cómo se da la toxicidad de las arañas hacia ciertos organismos y se sabe pues que esto como les decía está estrechamente relacionado con la dieta que tienen las arañas estas son trabajos muy muy recientes que se han realizado con algunas especies de arañas que son especialistas las arañas que son especialistas pues se conocen porque básicamente son muy buenas consumiendo o sometiendo un tipo particular de presa y algunas de las que han sido objeto de este estudio son las que les mostraba hace un momento estas arañas de la familia Sodari que se alimentan de hormigas y bueno que son muy efectivas haciendo esto acá ustedes pueden ver en esta partecita una acaba en la araña y acaba en la hormiga la proporción de tamaño entre ambos la araña muerde a la hormiga y al poco tiempo la hormiga está paralizada estos investigadores se pusieron a evaluar qué era lo que pasaba en este caso y lo que se dieron cuenta es que el veneno de las arañas que son especialistas en hormigas tiene unos compuestos químicos muy específicos para someter a las hormigas y cuando ellos por ejemplo inyectaban con veneno a otros insectos inclusive por ejemplo a grillos no se paralizaban pero si inyectaban hormigas se paralizaban muy fácilmente esto lo que indicaba básicamente era que básicamente perdón que básicamente el veneno se utiliza o como les decía es bastante eficiente bastante relacionado con la alimentación en arañas hay otros grupos en donde están las arañas digamos que son más tóxicas para el hombre que son las generalistas que son estas que incluyen una amplia variedad de animales en su dieta en donde básicamente se ha encontrado pues que estas toxinas resulta que no son tan específicas estas toxinas parece que han evolucionado como para ser efectivas contra diferentes animales esto es porque los generalistas no van a consumir un único tipo de presa no van a ser tan buenos capturando un único tipo de presa entonces necesitan que su veneno sea digamoslo así entre comillas bastante versátil y estas toxinas se ha encontrado que afectan grupos tan diferentes como algunos grupos de invertebrados como anélidos moluscos otros como son por ejemplo insectos y otros como son los artrópodos entonces básicamente un poco lo que puede explicar más en términos de defensa y una de las hipótesis más recientes que se han planteado es que la toxicidad en las arañas podemos relacionarla muy estrechamente con su dieta y acá perdón segundo acá ustedes pueden ver esto es por ejemplo el caso de las viudas negras antes se decía que la viuda negra el veneno es una estrategia bastante utilizada para la defensa de la araña pero si nos vemos acá a ver si puedo poner este videito si vemos acá ustedes pueden ver una viuda negra defendiéndose del ataque de un ratón y resulta que el principal mecanismo de defensa de la viuda negra no es como muchos de nosotros pensamos ir y morder el animal sino es la secreción de una especie de seda bastante viscosa que genera irritación en el posible depredado si quieren acá vemos el videito nuevamente entonces aquí ustedes pueden ver a la araña básicamente le pone seda en la nariz al ratón y le causa irritación él se queda irritado y la araña puede escapar entonces a partir de acá se empezaron a preguntar bueno si el veneno no es uno de los principales mecanismos de defensa entonces por qué tener un veneno tan tóxico tan potente sobre todo contra vertebrados y algunas de las hipótesis que han surgido es porque estas arañas las viudas negras por ejemplo por poner un caso puntualmente son capaces de incluir en su dieta vertebrados que son bastantes más grandes que ella acá ustedes pueden ver una viuda negra alimentándose acá en este caso bueno una viuda parda perdón alimentándose de diferentes especies de serpientes acaban alimentándose de un lagarto y acá podemos ver nuevamente un video de cómo una viuda negra puede también llegar con sus toxinas a someter una presa que es bastante más grande que ella esto es en el caso de una serpiente entonces en este caso hay nuevas hipótesis que dicen que estas toxinas que hay en las viudas podrían haber evolucionado directamente para permitirle a estos animales alimentarse de vertebrados y esto pues no sería un fenómeno tan raro aquí ustedes pueden ver este es el caso de una viuda parda alimentándose de una rata que es bastante o un ratón perdón que es bastante más grande que ella y acá estos son los análisis de dieta que se han hecho también en algunas especies de viudas como esta la Trudectus Liliane que es una especie española en donde se ha encontrado pues básicamente que incluye en su dieta un alto porcentaje de vertebrados como son las gálagos entonces aparentemente esa toxicidad que nosotros vemos en algunas especies pues habría podido evolucionar para capturar presas más grandes y en algunos casos esas presas podrían ser vertebrados entonces ya habiendo mencionado eso de por qué el veneno de algunas especies puede llegar o cuáles son algunas de las explicaciones desde el punto de vista de la alimentación de por qué algunas especies pueden llegar a afectar a algunos grupos de vertebrados y en consecuencia a los seres humanos pues vamos a hablar ahora de cuáles son los principales grupos de arañas peligrosas que existen en Uruguay y bueno básicamente vamos a hablar un poco a nivel mundial esto es un poco una regla que se cumple en varios países entonces básicamente cuatro grandes grupos de arañas se han identificado como responsables de los accidentes hacia el hombre acá no incluyo todas hay otras que tienen accidentes menores yo simplemente incluí las más representativas entonces uno de estos géneros es el género loxoxeles que incluye por ejemplo las arañas del rincón está también el género foneutria que es el que incluye todas las que se conocen como arañas plataneras no es una sola especie claro el género foneutria son muchas especies en Uruguay llega foneutria nigribenter pero el género tiene bastantes más especies que la foneutria nigribenter tenemos también las del género latrodectus que nuevamente son un grupo de especies no es la viuda negra la única especie que existe existen varias más y finalmente estas que son la familia exatélide esta familia no ocurre en Uruguay no ocurre en América pero voy a mencionarla considerando pues que es el principal grupo de arañas migalomorfas de importancia médica y son las que se consideran actualmente como las arañas más venenosas del mundo entonces si ustedes ven en las noticias muchas veces se dice que es la platanera la araña más venenosa en otros se dice que es la viuda negra y esto no es el caso el grupo de arañas digamos de principales arañas venenosas o arañas más venenosas es esta familia exatélide y esto pues para los que les gusta leer está básicamente la información detallada sobre toxicidad de arañas y bueno otros parámetros importantes está en este trabajo que es un todo lo que habla de como los Guinness records entre comillas de arañas que cuál es la araña más venenosa la más grande la que hace la tela más dura etcétera y ahí ustedes van a poder profundizar en esta información estas arañas como les decía pues básicamente ocurren en Australia en estos países que estamos viendo acá en estos perdón localidades que estamos viendo acá de Australia y la toxina básicamente que afecta al hombre se conoce como la delta atracotoxina y básicamente pues es una de las toxinas más potentes que afecta a los seres humanos se piensa pues básicamente que es así de potente porque afecta a las mismas estructuras que afecta o sea es altamente eficiente contra insectos y ataca lugares comunes que tienen los insectos y los primates y eso podría ser su explicación a la toxicidad si bien esta araña es bastante tóxica y hace algunos años pues causaba un número importante de accidentes actualmente está bastante controlada debido a la producción de antiveneno que es básicamente en Australia entonces esto básicamente no vamos a ahondar mucho acá lo traje fundamentalmente para mostrarles la especie de araña venenosa la especie más venenosa del mundo acá en Uruguay vamos a tener grupos relacionados a esa araña migalomorfa que es la familia terafoside que son las conocidas como arañas pollito acá ustedes pueden ver diferentes especies de arañas pollito si bien está emparentada con esa araña que es súper venenosa resulta que las arañas pollito no son venenosas para el hombre o sea pueden dar una mordedura muy dolorosa y desagradable pero no los va a matar sino no los va a llevar a una condición seria perdón estas arañas pues son especies de gran tamaño se asocian generalmente a animales de 8 a 10 centímetros de tamaño corporal las diferenciamos fácilmente porque tienen pilosidad abundante y bueno muchas especies dentro de esta familia tienen lo que son pelos urticantes que se va a usar como uno de los principales mecanismos de defensa o sea estas arañas no tienden a morder inmediatamente sino que tienden a defenderse con sus pelos y es importante que nosotros sepamos que la mayoría de especies dentro de este grupo no son peligrosas para el hombre porque son de las arañas que más frecuentemente se matan y varias especies dentro de este grupo están en peligro de extinción y tienen desarrollo muy lento estas arañas pueden llegar a la maduración en estas arañas puede llevar entre 5 a 7 años más o menos entonces si uno mata una araña adulta entonces está matando un animal que duró 7 años para sobrevivir y llegar hasta esa condición entonces puede ser una digamos puede estar uno haciendo más daño que bien estas arañas como les decía no presentan peligro no pueden llegar a matar una persona bueno pueden de pronto tener un accidente leve con una mascota pero lo bueno si las llegamos a ver es removerlas más que matarlas porque son animales que digamos es más el rol que hacen más el beneficio que dan perdón que el daño y acá un poco para mostrarles el mecanismo de defensa de ellas acá ustedes pueden ver cuando las ataca algún depredador como un vertebrado en ese caso son coati ellos básicamente se frotan la parte dorsal del abdomen y tiran esa especie de pelitos esos pelitos son básicamente como unos cactus en miniatura y básicamente lo que hacen es que llegan cuando llegan a la nariz o a los ojos pues pueden llegar a causar irritación no tampoco es que lo van a matar a uno no tienen toxinas ni nada sino es una irritación más bien mecánica y hasta ahora pues básicamente el único caso documentado pues ha sido en irritaciones en el dedo y ojo que han sufrido personas con estas arañas pero son gente que las crían no es que uno la vaya a tocar y la araña ya le usó una nube de pelos y lo dejó ciego no es gente básicamente que trabaja con estos animales frecuentemente y ahí es donde puede ocurrir el accidente entonces si nosotros llegamos a verla tener cuidado al momento de la manipulación que nos puede tirar estos pelitos de pronto ponerse guantes mantener lejos la cara pero tratar de evitar de matar estas arañas ¿listo? bien hay otras arañas migalomorfas que en algunos casos llegan acá las consultas entonces por ejemplo arañas albañiles son arañas que hacen agujeritos en la tierra que algunas veces aparecen ustedes van a poder ver todos estos grupos acá en Uruguay como les decía y les reiteraba la toxicidad en estas arañas es poco conocida o sea no se sabe en general vamos a ver un poco más de esto al final de la charla en general el veneno de las arañas no se conoce pero tampoco es que hayan accidentes reportados con estos grupos o sea que no muy probablemente no resulten de interés médico si bien ese es el caso como les decía anteriormente y como vamos a ver al final evitar manipulación directa con estos animales pero no matarlos porque simplemente no sabemos que son bueno ya pasando un poco a las que son arañomorfas entonces habíamos hablado que las migalomorfas incluían todos esos grupos de arañas que son más primitivas y más grandes entonces vamos a pasar donde los quelíceros se movían de arriba hacia abajo vamos a pasar ahora a las arañomorfas que son estas arañitas donde veíamos que los quelíceros se mueven de lado a lado como una tijera como un alicate y en este pues tenemos las otras especies o las principales especies de interés médico que ocurren acá en Uruguay y uno de los más frecuentes o de los más comunes es el género loxoxeles el género loxoxeles pues incluye todas estas arañas que nosotros conocemos como arañas violinistas son estas arañas que se les dice violinistas porque presentan una manchita en la parte dorsal del prosoma del cefalotórax que tiene la forma de un violín entonces es como una manchita una especie de triángulo que ustedes pueden ver en diferentes especies como se manifiesta esa marca en un segundo lo voy a marcar acá entonces acá ustedes la pueden ver que parecen un violín invertido esa es una de las principales características pero la que nos permite identificarlo más sencillamente es la disposición de los ojos si ustedes se acuerdan al inicio un poco cuando hablábamos de la identificación veíamos cuál era el rol que jugaban los ojos para dejarnos saber de qué familia se podía tratar y aquí ustedes pueden ver que en el caso de estas arañas además de esta manchita tenemos que los ojos se distribuyen en tres pares aquí ustedes pueden ver un par anterior y dos pares laterales esa es una característica bien interesante y bien marcada que vamos a ver en arañas de este género y que nos deja diferenciarlo de grupos relacionados estas arañas pues también acá ustedes pueden ver tienen una distribución muy amplia y una gran cantidad de especies acá ustedes pueden ver todas las especies que hay distribuidas alrededor del mundo se desconocen muchas especies creo que hay investigadores en México que continuamente están descubriendo nuevas especies de loxoxeles y bueno generalmente en el caso de Uruguay son algunas de las que ocurren más frecuentemente en viviendas la tela de esta araña ustedes la pueden ver es una tela que es más bien irregular tiene forma algodonosa esta tela suele asociarse a lugares secos como por ejemplo materia de construcción material de construcción seco o madera en el caso por ejemplo de los hábitats naturales de esta araña que en Uruguay pues no es muy frecuente pero en otros países ustedes pueden ver podemos ver que se encuentra al interior de la corteza de los árboles y bueno este material esta seda así algodonosa también puede ayudarnos un poco a la identificación de esta araña y a diferencial de otros grupos por ejemplo como las arañas patonas que también tienen esa seda un poco irregular pero no va a tener esta marca o esta forma de algodón bueno el veneno de esta araña se sabe que es o se sabe que es muy potente porque le permite someter una gran cantidad de presas nosotros hemos trabajado en dieta de una especie que es loxoxelus rufipes y encontramos que es súper eficiente contra diferentes artrópodos muy diferentes desde bichos bolita hasta hormigas en algunos casos también se ha registrado que la dieta de esta araña en su dieta esta araña puede incluir animales potencialmente peligrosos para ella como son los escorpiones los enemigos naturales de esta araña o animales que predan a las arañas del género los oxoxeles incluyen fundamentalmente vertebrados como ranas se han encontrado también murciélagos no se sabe mucho acá en Uruguay quién se la come estos registros de ranas y murciélagos son más que nada de especies que están en el Amazonas brasilero y en Chile pues se ha encontrado que otras arañas como la araña escupidora que en algunos casos le dicen araña tigre también se la come pero también puede haber un cambio de roles y en algunos casos también la loxoxeles puede comerse a la araña tigre a nivel de accidentes si bien se ha dicho que esta araña pues es bastante o que los accidentes con esta araña suelen ser peligrosos aquí ustedes pueden ver esto es un trabajo o sea acá en Uruguay y en Sudamérica en general hay muy poco relevamiento en comparación a otros países como por ejemplo Estados Unidos donde también ocurren otras especies de loxoxeles pero en algunos casos se ha dicho que la tendencia puede ser muy similar y cuando en el caso de especies de Estados Unidos aquí ustedes pueden ver la mayor proporción de accidentes que han habido con estas arañas pues son unremarkable que quiere decir como que básicamente no son mayores o sea que ustedes pueden ver daños menores o afectación menor y solamente una pequeña proporción puede llegar a necrosis y hemólisis entonces no significa que necesariamente si uno tiene un accidente con esta araña pues va a llegar a complicarse la mayoría de accidentes ocurren en algunos lugares como los brazos o las piernas y se asocian básicamente al uso de prendas entonces estas especies no son arañas que sean muy agresivas o sea no es una araña que ustedes tocan e inmediatamente va a saltar a morderse no son arañas que se esconden a veces al interior de la ropa de prendas de vestir zapatos cuando uno se pone la prenda oprime a la araña y ahí es cuando el accidente ocurre o sea si ustedes ven una araña del género los oxóxeles no esperen que la araña los ataquen son animales súper tímidos y generalmente cuando uno los manipula con pinzas o similares la araña tiende a quedarse quieta y bueno la reacción es morder cuando ya básicamente es morder cuando está muy muy presionado o se siente ya demasiado amenazada no es un animal digamos agresivo aún así pues en algunos casos ya cuando hay complicaciones ustedes pueden ver que puede generar necrosis que es básicamente la descomposición del tejido y esto pues ha llevado a que muchas veces o muchas otras condiciones sean asociadas a mordedura de los oxóxeles en este caso por ejemplo estos autores o este autor al final ahora en un momento les voy a mostrar este libro para quienes quieran saber más este autor define como algunas características para diferenciar fácilmente la mordedura de los oxóxeles y es bueno la marca de los colmillos en muchos casos la presencia de un halo gris alrededor del accidente y posteriormente un interior violeta y pues dice básicamente este autor que eso nos permite diferenciarlo de muchas otras condiciones como por ejemplo estas en donde también se presume que son accidentes con los oxóxeles pero no lo son entonces estos fueron algunos trabajos que hicieron en Estados Unidos en donde ellos se dieron cuenta que más de 18 condiciones son confundidas con accidentes con araña reclusa o sea muchas veces la gente le da una infección por hongos por estreptococos bueno a veces son por ejemplo principios de cáncer de piel y otras enfermedades y suelen asociarse a mordeduras o accidentes con los oxóxeles entonces eso digamos que puede inflar un poco más la percepción que tenemos negativa que tenemos acerca de las de las arañas de este grupo de arañas bueno en el caso de Uruguay la especie que se encuentra es esta que vemos acá es los oxóxeles leta es una especie que tiene una distribución bastante amplia en toda América del Sur y ha sido introducida en algunos países europeos y también en Estados Unidos es una especie que es de las más grandes dentro de todas las los oxóxeles llega a cerca de 13 milímetros de tamaño corporal vemos que eso de grande o pequeño es relativo a sus parientes no tanto a que si a mí me parece grande o pequeña sino a cómo se compara con las otras arañas del género esta especie pues tiene una distribución muy amplia y tiene una agresividad baja o sea como les decía no es una araña que nosotros vamos a ver y que nos va a saltar o como en esas películas de aranofobia que nos va a morder el cuello de la cara no no eso no va a pasar también se conoce que es una especie que por lo menos en el caso de Uruguay tiene hábitos inantrópicos y como les decía se asocia mucho a material por ejemplo como madera o también como escombros en el caso de algunos países se ha estudiado lo que es el el oxoxelismo pues causado por esta especie y se ha registrado que puede llegar a ser ligeramente más peligrosa en menores de edad entonces se ha reportado que puede afectar particularmente algunos grupos como niños menores de 13 años pero la casuística de esta especie y particularmente en el caso de Uruguay no está muy tan extensamente estudiada como les decía como en otros casos como en el oxoxelis reclusa que es la especie norteamericana y esto pues básicamente hace que sea digamos un modelo potencial de estudio en el caso por ejemplo de Uruguay para entender factores relacionados con su peligrosidad como la biología la toxicidad y su ecología que pues ameritan futuras investigaciones si nosotros queremos saber más o para quienes estén más interesados en general para saber de las arañas reclusas yo les recomiendo este libro que se llama la araña reclusa parda que es escrita por Rick Berger este es un especialista que ha trabajado durante muchísimos años en arañas venenosas de casi en arañas de importancia médica más bien de casi todo el mundo y quienes lo quieran ver pues él habla ahí un poco de lo que ha sido de las diferentes especies de reclusas que existen a nivel mundial de la sintomatología tratamiento bueno otros factores que si les interesa un poco profundizar en este tema bueno algo que pasa frecuentemente es que esta araña reclusa pues suele confundirse con otras especies relacionadas entonces una de las especies con las que más se confunde es esta araña que es Cuculcanea hibernalis es una araña que sinantrópica muy frecuente en muchos países y suele confundirse con los machos por la presencia de una mancha similar como esa especie de violín que nosotros veíamos que tiene las loxoxeles y bueno se suele asociar con esta especie pero pues tenemos algunas características que nos permiten diferenciarla fácilmente si ustedes se acuerdan y aquí voy a hacer un poco más o a lo largo de la charla voy a hacer un hincapié en el tema de los ojos si ustedes se acuerdan hablábamos que estas arañas las del género loxoxeles tenían esos seis ojos distribuidos a lo largo del prosoma en el caso de las filistrativas vamos a ver que tiene todos los ojos agrupados en una sola región ahora les voy a mostrar una fotito entonces esa es una de las primeras diferencias que vamos a encontrar en segundo lugar estas arañas pues suelen tener los palpos muy de los machos suelen tener los palpos muy elongados y dirigidos hacia el frente es una característica que no se presenta en loxoxeles y también tenemos que la tela es diferente si bien es algodonosa vamos a ver que es una especie de agujerito que irradia alrededor en comparación a la de los loxoxeles que era una especie de sábana totalmente desordenada esta araña es muy frecuente en todo el país pero particularmente en el norte en localidades como Artigas Rivera Salto Paisandú ustedes van a ver que es bastante más común aquí podemos ver algunas de las diferencias que les mencionaba que ustedes pueden ver los ojos en el caso de Cuculcania que están todos agrupados en esa especie de montículo mientras que en el caso de los loxoxeles podemos ver los tres pares de ojos bien distribuidos a lo largo del prosoma otra característica que es interesante que no se menciona mucho pero es más que yo les doy como consejo que otra cosa es que la Cuculcania tiene esto que se conoce como ojos heterogéneos es que ustedes pueden ver que tienen la mayoría de ojos son negritos y un par de ojos son aperladitos un poco más claros es una característica que también podemos ver acá acá parece que tuviera dos ojos pero en realidad tiene ocho si nosotros vemos acá la ilustración ustedes pueden ver cómo es la distribución si bien vemos la especie de manchita en forma de violín vemos todos los ojos acá como les decía en un único montículo y aquí podemos ver en los bordes esos ojos aperlados que se conocen como ojos heterogéneos bueno aquí un poco como les decía los palpos proyectados hacia adelante y también pues que si bien los machos son confundidos con los oxocelles las hembras ustedes pueden ver que son bastante diferentes son bastante más oscuras y bastante más robustas que las los oxocelles y acá esta es una tela típica de Cuculcania entonces vamos a ver que tiene un agujerito en el medio de ese agujerito y radian muchos hilos contrario a los oxocelles en donde veíamos que es una sábana básicamente bastante más caótica una tela bastante más irregular y como en forma de sábana esta familia pues generalmente se ha considerado que no es de importancia médica pero en años anteriores en México hubo un caso de accidente con una especie relacionada Cuculcania tractans en donde aparentemente un macho causó pues un accidente que podría haber sido complejo es el único caso de accidente con Cuculcania no se sabe bien si es de importancia médica pero considerando que no hay reportes podría tratarse de una especie que no lo sea obviamente hace falta más investigación y evaluar un poco más cuál es la toxicidad del veneno de estas arañas otros grupos similares incluyen esta araña que ustedes también van a ver mucho en las casas es Badumna Badumna longicua es una araña que es introducida de Australia pero no es venenosa para el hombre no se preocupen bueno aparentemente no lo es es una araña pues básicamente que elabora también estas telas son telas también bastante desordenadas en algunas tienen forma triangular pero también la podemos diferenciar de los oxoxeles nuevamente por el patrón ocular en esta araña los ojos están distribuidos en dos hileras mientras que en el caso de los oxoxeles recuerdo teníamos esos seis ojos también estas las arañas de esta familia porque la familia decide tienen ocho ojos en contraste con los oxoxeles que tiene seis algunas personas en Australia han sugerido que podría tener importancia médica le han atribuido algunos accidentes pero todavía no es claro y acá hasta donde sea en Uruguay no se han reportado accidentes causados por esta especie otra muy similar es Metaltela es de la misma familia de la que vimos hace un momento de Badumna es bastante similar a Badumna alguna gente por esta manchita negra que tiene acá la suele confundir con los oxoxeles vemos que no es el caso no tiene la mancha en forma de violín y como en el caso de Metaltela esta araña pues también va a tener ocho ojos en contraste con los seis ojos que tiene la los oxoxeles y finalmente llegamos a estas que son una consulta súper súper frecuente que se confunden mucho con con los oxoxeles que son estas arañas patonas las de la familia folcide entonces estas arañas son bien variables en forma pero básicamente en cuanto a la forma de los ojos pero básicamente vamos a distinguirlas porque las patas son varias veces más largas que el cuerpo algunas especies tienen seis ojos pero si ustedes se dan cuenta la distribución de los ojos es bien diferente a como veíamos en los oxoxeles tienen por ejemplo dos montículos de seis ojos a los lados y algunas tienen ocho con un par de ojos adelante pero tenemos esos dos montículos de seis ojos laterales la tela no es algodonosa cierto no vamos a tener esa tela que les decía como en forma de sabana las patas suelen ser bastante elongadas y les permiten hacer movimientos bien interesantes que ya veremos en un momento y no suelen pues tener más que no suelen tener importancia médica y más que eso pues son importantes porque consumen arañas y otros artrópodos que están en las casas nuestras arañas se han encontrado que en algunos países pueden alimentarse de escorpiones o de arañas que si son potencialmente de importancia médica pueden competir inclusive por el mismo nicho entonces es importante no matarlas si las tenemos en casa si ya es por un tema estético pues simplemente se saca y ya pero no son animales que sean realmente peligrosos para el hombre entonces aquí vemos algunas fotos aquí ustedes pueden ver una araña alimentándose de otra estas arañas son muy buenas capturando otras arañas invaden también telas de otras arañas y acá les voy a mostrar un momento tienen un comportamiento característico bien defensivo bien interesante que no consiste en morder sino que básicamente cuando se molestan estas arañas suelen vibrar en su tela así como saltar y eso es básicamente para confundirse se especula que es un poco para confundirse con el entorno no suelen digamos atacar como primer mecanismo de defensa una cosa bien interesante es que acá preguntan si esto sería la tigre no ya vamos a ver la que le dicen a caraña tigre en un momentito pero bueno el nombre de tigre pueden asumirlo muchas especies pero bueno ya lo vamos a ver en un capítulo de cazadores de mitos hace unos años salió pues una noticia interesante y era que estas arañas aparentemente podían morder porque durante mucho tiempo se pensó que no podían los colmillos que ellas tienen son muy pequeños y se pensó que no podían atravesar la piel humana y parece que sí entonces de ahí surgió todo un tema de que las arañas eran peligrosas de que podían afectar al hombre etcétera y a raíz de esto salió pues un estudio en donde se evaluó cuál era la toxicidad de estas arañas para los seres humanos entonces se ponían en una persona si se analizó la dosis letal etcétera y básicamente se encontró que sí que efectivamente se han reportado accidentes que son muy poco frecuentes pero hay que son causados básicamente por machos adultos y subadultos de esta familia pero cuando se analizaba el veneno ya la toxicidad se encontró que el efecto de ese veneno era inocuo sobre humanos y otros mamíferos básicamente el veneno no afectaría ningún mamífero sino que este veneno sería altamente tóxico y altamente específico sobre artrópodos y particularmente insectos entonces esto básicamente es para tumbar esa idea de que las arañas patonas son venenosas como les decía para el hombre las arañas patonas no representan peligro para el ser humano y al contrario pues muchas veces tienen roles importantes atacando otras plagas de la casa aquí ya vamos con otro grupo similar este es el de la araña la que creo que preguntaban hace un momento que en algunos países se le conoce como araña tigre el nombre técnico más frecuente es araña escupidora porque es una araña que realmente puede escupir escupe veneno con otras sustancias ya vamos a ver esta araña suele confundirse con la loxoxeles porque si ustedes ven los ojos si tienen la misma distribución tiene seis ojos como la loxoxeles tiene un par adelante seguido por dos pares posteriores pero resulta que estas arañas tienen el prosoma muy elevado o sea tiene como una especie de joroba entonces si nosotros vemos que es una araña que tiene el prosoma abultado puede tener los seis ojos pero ese prosoma es súper abultado muy seguramente no se trate de una loxoxeles y ese prosoma es abultado perdón ese prosoma es abultado porque ella lo utiliza fundamentalmente para alojar las glándulas de veneno que también presentan sustancias adherentes entonces acá vamos a ver este video este es un videito de por qué le dicen araña escupidora entonces básicamente ustedes ven que es una araña que puede disparar el veneno para capturar presas peligrosas como escorpiones entonces se acerca escupe el veneno y ese veneno básicamente adhiere al animal a la superficie no es que escupa solamente veneno ese veneno además tiene sustancias que son pegajosas pero esa sustancia las utiliza ella para someter a la presa la presa queda paralizada hasta que o sea hasta que la la escupe hasta que la presa queda digamos inmovilizada y posteriormente si la muerde y ya le inyecta las toxinas entonces es una araña que no piensen que por el hecho de escupir está escupiendo veneno muchas veces lo que escupe es más bien una sustancia adherente que resulta ser inocuo para el hombre y esta araña que si bien se parece a la loxoxeles pues en algunos países como Chile se está estudiando bastante porque aparentemente es un enemigo natural de loxoxeles pero como les veíamos hace un momento eso es muy relativo al tamaño a veces esta araña somete a la loxoxeles y a veces la loxoxeles somete a esta araña aún así pues es importante porque tiene unas adaptaciones que les permiten invadir telas fácilmente así como veíamos en las folsi entonces hace falta un poco más de investigación para saber cómo es que estas dos especies la loxoxeles y la araña escupidora o también en algunos lados araña tigre interactúan en las casas bueno ya pasando a otros grupos entonces ya esas eran como las loxoxeles y las arañas del rincón y todas las que se le se le parecen ahora vamos con otro gran grupo de arañas que es el que incluye las viudas negras estas arañas pues están todas agrupadas en una familia muy muy diversa que se conoce como la familia teride esta familia pues son las conocidas como arañas de tela irregular y son arañas pues básicamente que elaboran telas como lo dice su nombre en mucha forma estas arañas pues la mayoría tienen un abdomen que es globoso aquí ustedes lo pueden ver un abdomen muy globoso muy prominente y la pata 4 cuando nosotros la veamos a la lupa vamos a encontrar que esa patica tiene una adaptación bien interesante y es que presenta una serie como una peinilla de cuando le dicen arañas patas de peine porque es una peinilla que básicamente le permite a esta araña sacar seda muy rápidamente entonces para qué porque estas arañas básicamente capturan a sus presas envolviéndolas ellas no las muerden como los hemos visto en las otras sino ellas envuelven muy bien a su presa y cuando la presa ya está envuelta ya está totalmente sujeta es que la araña realmente pasa a morderla esta araña pues incluye muchas especies y aparentemente el único género que tendría peligro para el ser humano pues son las conocidas viudas son las arañas del género latrodectus entonces muchas arañas de este grupo pues son de las más grandes dentro de esta familia ojo que son dentro de la familia porque la mayoría de tervidas son arañas muy chicas las latrodectus tienen de 10 a 20 milímetros de tamaño corporal tienen coloración aposemática coloración aposemática básicamente se refiere a esos colores que vemos en la naturaleza que son contrastantes como naranja y negro amarillo y negro en el caso de las viudas tenemos que muchas tienen estos colores rojo con negro por ejemplo muchas de estas tienen el conocido como reloj de arena característico entonces cuando le damos vuelta a la araña vamos a ver una especie de relojito de arena marcado en un color rojo o en un color naranja ojo que no todas las especies la tienen pero algunas especies si tienen el reloj o un reloj partido también lo vamos a a poder ver y también una característica interesante que nos permite diferenciarla de otras teridas es que los machos suelen ser muchísimo muchísimo más pequeños que las hembras las viudas o sea el género latrodectus que incluye todas las que conocemos como viudas no son una especie porque mucha gente dice esa es la viuda negra y resulta que la viuda negra pueden ser tres o cuatro especies diferentes acá ustedes pueden ver son todas estas especies distribuidas a lo largo del mundo hay muchas especies en América del Sur otras en África tenemos otras que están incluso en Oceanía y estas especies pues comparten que sus venenos pues sí suelen ser bastante potentes como les decía la potencia del veneno muchas veces se asociaba a la defensa pero aparentemente otra explicación alternativa sería el hecho de que ya se incluyen vertebrados en su dieta y el nombre pues básicamente que le da o el nombre de viuda la reciben lo reciben a causa pues del sedimorfismo sexual extremo y el hecho de que las hembras de muchas especies pues se alimentan de los machos después de la copula aquí ustedes pueden ver este videito tenemos el tamaño del macho el tamaño de la hembra y el macho muchas veces es consumido por la hembra entonces se pensaba que eso era porque la hembra deseaba alimentarse del macho pero ahora se sabe que es una especie como de sacrificio que el macho hace para seguir copulando a la hembra mientras ella se lo come tiene un comportamiento conocido como el salto sexual entonces básicamente el macho como que se suicida y se ofrece de alimento a la hembra mientras que la sigue copulando entonces es un grupo bien interesante se ha estudiado muchísimo en el campo de selección sexual y como básicamente evoluciona la parte de apareamiento en animales las arañas de este género pues tienen varios enemigos naturales acá solamente yo posteo algunos otras arañas por ejemplo las arañas saltarinas se han encontrado alimentándose de estas arañas del género latrodectus otras arañas de tela como esas arañas patonas pueden llegar a alimentarse de ellas y también tienen muchos enemigos que son estas avispitas que son avispitas parasitoides y esas avispitas lo que hacen es meter larvas dentro de los huevos de las arañas y esas larvas se alimentan de los huevos entonces un mecanismo de defenso que tienen estas viudas es poner muchísimos sacos de huevos algunos tienen huevos otros no como para confundir tratar de confundir a las avispas entonces a veces ustedes van a encontrar arañas con muchos huevos algunas como les decía con huevos viables otras con huevos que no son viables pero es como a veces se supone o sea se ha hipotetizado que puede ser un mecanismo de defensa para evitar el parasitismo por parte de las avispas bueno la dieta de estas arañas está principalmente compuesta por insectos se ha visto que muchas muchas están asociadas al consumo de hormigas ellas se hacen cerca por ejemplo hormigueros y son una presa que ellas aceptan frecuentemente escarabajos y como veíamos hace un momento en la charla pueden incluir pequeños vertebrados como ratones serpientes y también lagartos entonces son una dieta bastante versátil y bueno la toxicidad como vuelvo y hago un poco de referencia estaría un poco asociada al consumo que ellas pueden llegar a tener sobre vertebrados acá en Uruguay pues básicamente se encuentran dos especies de este grupo la primera es conocida como el atrodectus geométricus que en algunos países la llaman viuda parda viuda marrón viuda café es una araña pues que tiene unas características perdón características bien distintivas tiene una especie de manchas en forma como de blanquecina en la parte dorsal del abdomen cuando la damos vuelta vamos a ver que tiene el característico reloj de arena en la parte ventral que puede ser rojo o naranja y generalmente tiene un color pardusco aunque también se han registrado ejemplares de color negro que tienden más a ser negros una característica bien interesante es que los sacos de huevos en esta araña van a tener como una especie de pinchitos ustedes ven que acá parece como un penachito la boteca la boteca es el saco de huevos que permite identificarla fácilmente en combinación con otras características esto es interesante porque hay muchas especies de teridas que se confunden con la viuda marrón pero el saco de huevos nos permite identificarlo con relativa facilidad esta araña como en el caso de la loxoxeles no suele ser agresiva o sea si ustedes la tocan esta araña lo que va a tratar de hacer es hacerse la muerta y dejarse caer para evitar que se la coman no atacan o sea no es como la película ya les queda muy difícil morder y como en el caso de la loxoxeles si la mayoría de accidentes se producen cuando uno la presiona la araña está en una prenda o uno a veces yo he conocido gente que se recuesta en un muro y justo la araña está ahí y bueno ahí es donde ocurre el accidente pero no es una especie que tenga una marcada agresividad y hacerse la muerta como les decía es un comportamiento defensivo frecuente acá en el Uruguay pues está registrada en estas localidades acá ustedes pueden verla desde Nueva Berlín hasta Artigas más o menos pero también la hemos encontrado en otros lugares como Rivera por ejemplo en toda la frontera brasilera podría estar presente se asocia mucho a zonas urbanas por ejemplo a rincones y también se ha encontrado en estos separadores de las carreteras en la parte posterior la toxicidad de esta especie pues es un tema que es bastante digamos polémico alguna gente dice que no es tóxica otra gente dice que sí y lo que se ha encontrado es que es pues digamos más tóxica que otras especies del mismo género este fue un estudio que se hizo hace muchos años en donde se comparaba la toxicidad de esta especie y bueno se veía que era más tóxica que otras especies como la viuda negra esta la traectus magdans trae simgutatus otra especie de viuda entonces no hay que subestimar la posible toxicidad de esta especie sin embargo lo que se ha encontrado recientemente es que también la toxicidad en esta especie de araña podría estar relacionada con la localidad donde se encuentra entonces se ha estudiado por ejemplo que especies de Venezuela que son ejemplares perdón de Venezuela suelen ser más tóxicos que ejemplares por ejemplo que se encuentran en Norteamérica pero aún así como les decía pues las arañas del género latrodectus son animales que si ocurre el accidente puede ser potencialmente peligroso puede ser desagradable entonces no hay que considerarla como mucha gente dice que no no importa si tuviste un accidente sino no es un animal que es de cuidado y no tenemos que esperar a tener el accidente respecto al tema de la toxicidad aquí Nora Celeste pregunta que por qué es tanta la discusión con la toxicidad y es por eso porque se obtienen diferentes valores dependiendo del estudio y bueno hay trabajos recientes que muestran que la toxicidad de muchos animales venenosos puede variar o puede estar muy relacionada con la localidad que nosotros estemos estudiando entonces en esos casos es necesario trabajar con toda la distribución y diferentes factores de presión que van a tener estos animales para hacerlos más o menos tóxicos entonces es un factor a tener en cuenta pero acá el mensaje es que no es un animal que tampoco tengamos que manipular o subestimar como se ha visto en algunos grupos bueno aquí la otra especie que existe es la Trodectus mirabilis es como les decía una araña que le llaman acá la vida negra no es la misma vida negra que ocurre en Estados Unidos la vida negra que ocurre en Estados Unidos y en Norteamérica es la Trodectus mactans sí es una especie que podría estar relativamente emparentada tiene unas características muy similares el reloj de arena rojizo en la parte ventral nuevamente los machos pues suelen ser más pequeños que las hembras con esta coloración pálida la genitalia pues de esta especie es característica esto básicamente si la vamos a comparar con una del norte y nuevamente como en el caso de la especie la Trodectus geométricus tiene una baja agresividad nuevamente no son arañas que nosotros vamos a encontrar que van a tratar de atacarnos si no la encontramos la araña lo más probable es que intente escaparse es una araña que se encuentra básicamente asociada a zonas más silvestres por ejemplo debajo de piedras acá ustedes pueden ver hábitats típicos esto es en Río Grande do Sul pero bueno en Uruguay no he encontrado algún estudio de selección de hábitats en la Trodectus mirabilis pero en Río Grande do Sul que comparte muchas características del ambiente uruguayo sí se ha estudiado y se ha visto por ejemplo debajo de piedras en zonas secas es una especie que ha aparecido bastante frecuentemente cuando hay secas se encuentra en mayor facilidad y también mediante el grupo acá con alternatos hemos tenido algunos registros de que ha aparecido detrás de estos separadores que hay en las carreteras en cuanto a accidentes pues de la Trodectus mirabilis se ha estudiado básicamente su potencial o su incidencia en Argentina en Uruguay hasta donde se no hay publicaciones muy exhaustivas sobre accidentes con esta especie aquí nuevamente como en el caso de las Loxoxel los miembros más afectados son brazos y piernas sobre todo la parte de los muslos y la parte del antebrazo básicamente si ustedes se fijan la incidencia de síntomas generales es la más alta o sea no hay mucha letalidad en cuanto a esta especie contrario a lo que se piensa y a nivel general pues es una tendencia general que ocurre con las Latrodectus si alguno quiere también leer un poquito más este trabajo que recién salió hace un par de meses en donde se revisa toda la tasa de mortalidad por arañas del género Latrodectus en el nuevo mundo y se ve que realmente uno puede tener síntomas así serios como por ejemplo algunos de los que muestran aquí hipertensión abdomen de tabla que es otro que mencionan eritrema pero no son síntomas que o el llevar a la muerte no es lo más frecuentemente que ocurre cuando tenemos un accidente con estas arañas entonces acá un poco el mensaje es que si bien son animales que pueden llegar a tener un efecto significativo o un efecto bastante desagradable en la salud humana pues llegará o que lleven a la muerte como popularmente se cree pues no es muy frecuente aquí también otro tema pues que es de interés es que realmente es un grupo que requiere bastante más investigación porque si ustedes se fijan para la parte de América solamente si bien estas arañas están distribuidas casi en todo el continente solamente en cuatro países Argentina Brasil México y Estados Unidos se está produciendo antiveneno contra estos organismos entonces es un llamado de atención para trabajar más en estos grupos bueno otros grupos o bueno vamos a hablar ahora un poco de grupos similares a esta araña a la famosa viuda negra entonces tenemos las del género esteatoda que las llaman en muchos casos falsa viuda negra estas arañas pues son muy parecidas y son motivo de consulta súper frecuente a nivel digamos si la vemos a una lupa vamos a ver que tienen un diferente patrón un patrón ocular ligeramente diferente son de la misma familia entonces se parecen muchísimo pero en el caso de las esteatodas los ojos suelen estar más abultados que en el caso de las latrodectus una característica si bien interesante es que en esteatoda los machos son bastante más grandes que en el género latrodectus si se acuerdan que en latrodectus veíamos que los machos eran súper pequeños y la hembra era muy grande en esteatoda los machos y las hembras tienen tamaños similares acá ustedes pueden ver la hembra y acá ustedes pueden ver el macho en la parte derecha la mayoría de especies de esteatoda no presentan coloración aposemática entonces no tenemos esos aquí podemos ver no tenemos esos colores rojizos o esos contrastes que veíamos en latrodectus tampoco vamos a ver ese reloj de arena ventral y tradicionalmente estas arañas se han considerado como de poca o de bajo interés médico sin embargo este año salió este trabajo en donde básicamente se realizó en Irlanda con una especie que está muy distribuida que es esteatoda nobilis y se encontró que esta especie sí podía generar eventualmente algunos síntomas similares a los que producen las latrodectus entonces se valoran algunos síntomas y sí se vio que podían producir algunas mordeduras desagradables pero cuando se miraba pues nuevamente la mayoría de estos síntomas eran dolor local y eritrema que nosotros vemos en la parte superior era casi el 100% y ya pues digamos síntomas más severos eran los menos frecuentes entonces si bien puede causar llegar a causar una mordedura desagradable pues no es no es un tema o no llevaría digamos a la aplicación de suero si amerita o trabajos como este pues se han ameritado que realmente se lleve más investigación respecto a la toxicidad en esteatoda y también se sabe que estas arañas pueden alimentarse de vertebrados entonces eso podría ser también otra explicación a por qué la toxicidad otra especie que suele confundirse que también se consulta mucho con la la huida marrón es esta que vemos acá para esteatoda tepidariorum es generalmente confundida con latrodectos geométricos nuevamente podemos diferenciarla porque los machos y las hembras tienen tamaños muy similares no poseen coloración aposemática esa coloración que nosotros veíamos que está en las viudas esos patrones rojizos que veíamos ese reloj de arena ustedes ven que acá está ausente y una característica bien interesante es que la oteca ese saquito de huevos que veíamos no presenta esos pinchitos que nosotros veíamos en latrodectos geométricos acá estarían ausentes entonces es una araña que si bien se confunde mucho no es digamos de interés médico esta araña no se ha reportado accidentes como en los otros casos entonces aparentemente no tendría importancia médica vamos acá bueno otra de las familias por las cuales se consulta mucho y que se confunde muchísimo con las viudas son estas que vemos acá que son las arañas de la familia araneide entonces básicamente si ustedes pueden ver son arañas que generan una tela orbicular esta que ustedes pueden ver acá son telas que es la típica tela de Halloween que ponen en todos lados entonces estas arañas generan este tipo de tela y se confunden mucho con lo que son las viudas la gran 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 mayoría de arañas o de especies de esta familia no presentan interés médico no se conocen para Uruguay arañas que sean potencialmente peligrosas para el hombre de esta familia que vemos algunas de estas características tienen los quelíceros denticulados tienen también formas y tamaños muy variables y como les decía si bien su mordedura puede ser muy dolorosa no representa importancia médica acá algunos de los tipos más frecuentes esta de acá es una que llaman también araña tigre en algunos países que es la araña argeope argentata aquí tenemos otra araña que ustedes están viendo acá que es la araña del abdomen verde que está en los eucaliptales en Uruguay esta otra especie que es bastante polémica porque mucha gente dice que por esas espinas es de importancia médica y no lo es que es gasteracanta cancriformis y aquí vemos otras dos la araña de seda dorada y esta pues especie de acá que se llama parahuixia son arañas que se consultan mucho y que la gente tiende mucho a pensar que son de interés médico pero no lo son entonces en general si ustedes ven una araña de esta tela de esa tela circular realmente no representa importancia médica para el ser humano entonces acá perdón acá preguntan si la peligrosidad de viuda negra es igual para machos y hembras en realidad y se supone que los machos deberían ser mucho menos peligrosos que las hembras por su tamaño reducido la mayoría mayoría la gran mayoría de accidentes que han ocurrido que se reportan con las viudas son con hembras caso contrario ocurre con este atoda que era la otra que veíamos con esa la supuesta falsa viuda negra donde muchos accidentes si son causados con los machos y bueno se debería que los machos en este atoda pues son de mayor tamaño y potencialmente pueden inyectar más veneno bueno gracias gracias por la pregunta aquí tenemos algunas de estas arañas por las cuales también se consulta frecuentemente son arañas de esa tela circular pero mucha gente las confunde con viudas estas que son del género alpaida son muy comunes acá en jardines en Uruguay y muchas de estas pues imitan la coloración de la viuda eso se llama mimetismo es tratar de imitar un animal que es potencialmente peligroso para defenderse entonces ustedes ven por ejemplo algunas moscas que se parecen abejas o que parecen avispas algo similar podría estar ocurriendo acá y se suelen confundir con las latrodectus pero básicamente si vemos que tiene esa tela orbicular generalmente no va a ser una araña de importancia médica bueno finalmente llegamos a la última familia acá pregunta por la edad si varía a lo largo de los años la potencia del veneno sí o sea hay algunos trabajos no en viudas no estoy seguro en viudas pero sí por ejemplo en la araña platanera se sabe que la toxicidad aumenta cuando el ejemplar es adulto no se sabe también si eso está ligado a la dieta por ejemplo a que los juveniles se alimenten más de insectos y los adultos se alimenten más de vertebrados pero sí hay un cambio se llaman cambios ontogénicos y son cambios que van teniendo los animales en cuanto a la toxicidad si es por el tema de accidentes pues habría más que además de la toxicidad habría que considerar que una araña muy chiquita una vida muy chiquita si mecánicamente puede penetrar la piel de una persona o no eso es otro factor a tener en cuenta porque muchas veces pueden ser potencialmente tóxicas pero la araña ni siquiera va a poder morder entonces no va a poder ocurrir el accidente entonces bueno acá ya llegamos a la familia de esta que es la la familia tenide es la familia de la famosísima araña platanera entonces es una familia que nuevamente la podemos diferenciar por los ojos acá los ojos si ustedes se dan cuenta juegan un rol súper importante entonces van a tener dos ojos en la parte anterior cuatro ojos en la parte media y dos ojos en la parte posterior entonces le dice fórmula ocular dos cuatro o dos o sea dos anteriores cuatro en la mitad dos atrás tienen también unas uñas que van acompañadas de unos penachos esos penachos les permiten subir superficies lisas como el vidrio entonces muchas de esas arañas de la platanera y eso si ustedes la meten en un recipiente lo va a poder trepar porque tienen esos penachos que se adhieren a superficies lisas en el cambio por ejemplo una araña lobo no puede porque la araña lobo no tiene este penacho entonces es también una característica no sé si diagnóstica pero sí útil para poder diferenciarlas pero dentro de esta familia pues no todas tienen interés médico básicamente el principal grupo dentro de la familia que tiene interés médico es el género foneutria que es el famoso grupo de las arañas plataneras entonces estas arañas sí son arañas de un porte grande pueden medir hasta 180 milímetros con las patas extendidas tienen algunas características como la llamada línea divergente que es una línea que se presenta acá como una especie de marca de guerra que tiene en los lados de la parte facial tiene también un comportamiento defensivo típico que vamos a ver en un momento que es levantar las dos patas anteriores y moverse de un lado a otro tiene la presencia de puntos blancos en forma de hojas acá que vemos en la parte dorsal del abdomen y también puntos blancos en la parte dorsal de las patas estas son algunas características que nos permiten diferenciarlas a simple vista y además de eso va a tener coloración aposemática es decir un color naranja con negro en la parte ventral de las patas que nosotros podemos ver este es el comportamiento defensivo típico de esta araña ustedes pueden ver la coloración aposemática de blanco con negro que se ve y acá pues esta es una araña de estas cuando se le molesta esto es un proyecto que hicimos hace poco y esta araña que ustedes pueden ver el movimiento ondulante de un lado hacia el otro cuando se le molesta a diferencia de todas las que vimos de todas las que hemos visto hasta ahora esta sí es una araña agresiva o sea si ustedes la molestan es posible que la araña asuma una postura defensiva rápidamente entonces no es una araña que nosotros tengamos que manipular con las manos ni mucho menos evitar el contacto digamos en ese caso y tener en consideración eso que es una araña que puede llegar a atacar en caso de verse amenazada la distribución de esta araña pues es básicamente tropical alcanza una parte de digamos más al sur de Argentina y Brasil pero si ustedes ven por ejemplo Uruguay no llega en cuanto a poblaciones naturales muchas de las poblaciones naturales que ocurren perdón de las especies que se han encontrado en Uruguay no son de poblaciones naturales sino son básicamente introducciones accidentales sigamos y acá dentro de estas pues una de las especies que más se conoce es Foneutranigriventer que es una de las especies que es más estudiada en el género como les decía la toxicidad y el veneno de esta araña ha sido súper estudiado ya lo vamos a ver un poquito más adelante acá en el caso de Uruguay se ha asociado generalmente a la introducción de cargamentos de banana que provienen de Brasil recientemente pues con irasema estuvimos viendo y muchos también provienen del Ecuador entonces es una una digamos un factor interesante para para trabajar y pues durante muchos años o bueno algunas hipótesis se han se han sugerido de que puede haber poblaciones establecidas hay gente que dice que la araña puede haber llegado y que algunas poblaciones pueden estar encontrándose acá pero esto parece improbable debido a que a que se o sea son arañas que son poco tolerantes al frío entonces si llega el invierno es muy poco probable que sobrevivan eso yo lo digo un poco en la experiencia que nosotros hemos tenido trabajando con ella inclusive en laboratorio donde la araña baja de cierta temperatura a 20 grados y ya empiezan a morirse entonces no es probable que 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 eso haya ocurrido en Uruguay habría que mirar si de pronto las variedades o las poblaciones que llegan acá se están adaptando al frío pero no es algo que esté demostrado y bueno eso eso generó en algún momento una alarma desmedida pero es bueno tener eso en consideración que no es probable que esté introducido que esté establecida acá en Uruguay acá estoy viendo una pregunta y que se hayan registrado saltos considerables hasta donde nosotros trabajamos no son arañas que puedan saltar no sé 10, 20 centímetros a una persona y muchas veces los saltos que uno ve de parte de las arañas son más para escapar que para atacar esta araña básicamente uno la toca y bueno avanzará unos 5 centímetros poco más lo que le dan las patas pero no está adaptada al salto de hecho una de las pocas arañas que realmente pueden saltar así distancias considerables son la familia esta de las saltícidas estas arañitas de ojos grandes que sí pueden pegar saltos bastante más largos que su tamaño pero la gran mayoría de especies no presentan músculos adaptados al salto son muy pesadas de hecho hasta las tarántulas uno ve en películas que saltan y si una tarántula salta básicamente se va a explotar el cuerpo no le da para aguantar un salto considerable algunas especies arborícolas se dejan caer que eso pasa pero no es que estén saltando para atacar a la gente no es no es una regla bueno de la biología de esta especie hay algunos trabajos se han estudiado que son bastante prolíficas pueden producir una cantidad bastante considerable de arañitas acá algunas especies por ejemplo como foneutre boliviensis que ahora se llama foneutrea de pilatas han sido muy estudiadas también en cuanto a biología la alimentación de esta araña también se ha estudiado bastante se sabe que se alimenta básicamente de artrópodos pero que también puede incluir en su dieta pequeños vertebrados como lagartos y hace poco también se registró o se estudió que como enemigos naturales presentan algunas especies de la familia pompilide acá ustedes pueden ver son estas avispas avispalcón o avispones le dicen en algunos países que básicamente son avispas que están especializadas en capturar y someter diferentes especies de arañas y acá bueno ustedes pueden ver una avispa de estas capturando una araña platanera el hábitat de esta araña pues básicamente se puede encontrar en distintos tipos de hábitat no está asociada como mucha gente piensa que está asociada única y exclusivamente a los platanales y no es así por ejemplo en el caso de Colombia no es la misma especie no es foneutria ni gribenter sino es esta especie foneutria de pilata se encuentra muy asociada a cafetales se encuentran también asociadas por ejemplo a campos como caña se encuentran asociadas también a bromelias en ambientes urbanos y periurbanos también en plataneras y bueno también en diferentes estratos altitudinales entonces no es una araña que se asocie exclusivamente al banano sino que bueno se hizo famosa básicamente porque el método de introducción era mediante el transporte de banana y bueno la toxicidad de esta especie acá ustedes pueden ver hay también bastante discrepancia hay reportes que dicen que los machos y las hembras podrían ser tener diferente toxicidad ¿cierto? las hembras ser ligeramente más tóxicas que los machos ahí varía también la toxicidad dependiendo de la especie y nosotros pues en este trabajo también sugerimos o proponemos la hipótesis de que la toxicidad en estas arañas podría estar asociada a que ellas se alimentan frecuentemente de lagartos este fue un trabajo que realizamos hace unos años en donde veíamos que esta araña pues le gusta comer en proporciones similares otras arañas y lagartos pero cuando comparamos la toxicidad su veneno es muchísimo más tóxico contra lagartos que contra otras arañas y eso puede deberse a que los lagartos pues pueden escapar más fácilmente o pueden ser más grandes entonces tiene que tener un veneno más fuerte para someter este tipo de presa esta es la hipótesis que nosotros proponemos ahí obviamente hace falta un poco más de estudio para saber respecto a la toxicidad de esta araña se ha dicho que es la especie más venenosa del mundo ya sabemos que no es así causa pues una los accidentes con esta araña pues suelen causar mayormente dolor sin otras complicaciones no suele presentar necrosis como por ejemplo el caso del oxoxel sino puede generar inflamaciones aquí ustedes pueden ver estas son mordeduras de esta araña a personas aquí podemos ver otros síntomas como el síntoma de Renault que básicamente dificulta la genera una inflamación y dificulta el paso de sangre pero no genera por ejemplo necrosis u otras complicaciones como en el caso de la loxoxeles aquí también ustedes pueden ver este fue un un acá hay una pregunta ya le respondo a Luis en un segundito una pregunta interesante entonces aquí hay una un estudio que se realizó en Brasil acerca de como toda la casuística que ocurría creo que fue entre 2010 y 2014 bueno ahí creo que están los datos 1980 bueno aquí están los periodos de tiempo donde se realizó y si ustedes se fijan la gran mayoría de accidentes con esta araña son moderados moderado o bajo no es Emil que es un moderado digámoslo así más tendiendo a leve entonces la cantidad de casos moderados donde pueden haber complicaciones y la cantidad de casos severos es bastante menor en relación a los casos leves contrario a lo que se piensa porque mucha gente dice que un accidente con esta araña mejor dicho pasó el accidente y la persona necesariamente va a morir y ustedes ven que no es así y en cuanto a tratamiento acá ustedes pueden ver y básicamente la mayoría del tratamiento que pasa con esta especie únicamente requiere anestesia local porque si es bastante dolorosa el accidente mientras que el uso de antiveneno pues es menos del 20 ocurre casi que en menos del 20% de los casos entonces no es una araña como se diga que un accidente lo va a matar a uno básicamente son accidentes leves que generan mucho dolor pero que no que no llevan necesariamente a la muerte como se ha dicho en muchas situaciones y acá respecto a la pregunta de Luis eso sí es bien interesante hay una hipótesis que dice que se llama hipótesis de optimización del veneno que dice que estos animales como arañas escorpiones serpientes sí pueden seleccionar la cantidad de veneno en la que usan por ejemplo si tienen una presa que les cuesta muchísimo 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 someter él va a tener que inyectarle una cantidad más considerable de veneno que si es una presa por ejemplo que no presenta mayor resistencia entonces es bien interesante y en el caso de las arañas eso también sucede bueno a nivel de grupos similares entonces tenemos por ejemplo la familia licocide que es la familia de las arañas lobo estas son arañas que son supremamente comunes en Uruguay yo no sé si Uruguay es el país que tiene más arañas lobo porque acá hay una cantidad impresionante eso no ocurre por ejemplo en otros países donde las tenides pues pueden ser más frecuentes en Uruguay es súper común ahí dice tengo una pregunta bueno ahora te respondo te va al final esta que es de escorpiones y ya te digo bueno y esta esta de acá estas especies que vemos acá entonces tiene la distribución de los ojos muy diferentes nosotros teníamos que en las tenides en esa familia de la foneutra teníamos dos acá cuatro posteriores y dos atrás en la licocide tenemos una distribución diferente tenemos cuatro adelante dos en la mitad y dos atrás entonces en foneutria era dos cuatro y dos en las arañas lobo es cuatro dos y dos esa es una diferencia fácil con la que nosotros podemos sacarlo o sea si tiene cuatro ojitos acá en la parte anterior muy probablemente no se trate de o muy seguramente no se trate de una foneutria hay arañas que tienen un comportamiento defensivo similar acá esta araña lobo que es licoceritronata en principio parecería igual a una foneutria pero acá leemos los cuatro ojitos en la parte inferior ya sabemos que no es potencialmente peligrosa y otra característica interesante de estas arañas es que a diferencia de la foneutria estas llevan los saquitos de huevos pegados a la parte final del abdomen mientras que la foneutria carga con los sacos de huevos adheridos a la parte bucal no a los quelíceros entonces otra diferencia si nosotros vemos estas arañitas que llevan estos sacos de huevos al final seguramente no sean de interés médico y finalmente estas arañas ustedes las van a poder ver generalmente con las arañitas pegadas en la parte dorsal del abdomen que es otra característica bien distintiva de las arañas lobo asimismo las arañas lobo no pueden trepar superficies lisas como en el caso de la foneutria entonces si ustedes capturan una araña y esa araña no trepa al vidrio muy posiblemente no se trate también de una foneutria bueno estas arañas como les decía no tienen interés médico y básicamente son especies muy importantes en los cultivos en donde pues básicamente consumen muchas de las plagas que hay también en los pastizales bueno y en lugares similares bueno durante muchos años se pensó que una de estas especies licosa eritrognata que es muy similar a esta que vemos acá era peligrosa para el hombre entonces ustedes van a encontrar algunos textos donde se dice que licosa eritrognata es peligrosa pero básicamente tras esta revisión en el año 90 de todos los que eran accidentes con arañas lobo en Brasil se llevó a cabo un relevamiento y se encontró que muchas de las accidentes que eran causados por loxoxeles se le atribuían a las arañas lobo ¿por qué? porque las arañas lobo son más grandes y son más frecuentes más fáciles de ver digamos entonces a veces la persona tenía el accidente con la loxoxeles y le echaba la culpa a la araña lobo entonces era eso aquí tenemos dos preguntas bueno la de Teo la voy a leer al final acá preguntan si tenemos antiveneno en Uruguay o sea en Uruguay no se produce antiveneno para todas estas especies o sea no realmente no lo hay mucho de él se importa de Brasil básicamente no sé si te acuerdas de la slide que mostré hace un momento hay el instituto Butantan y bueno hay otro instituto en Brasil que producen todos estos sueros entonces no hay una producción local digamos de antiveneno sería importante empezar a hablar de eso el objetivo ¿cuál es el objetivo de las arañas de llevar las crías en el opistosoma? esa es una pregunta bien interesante y lo hace básicamente para cuidar las crías entonces las crías son muy sensibles a la depredación entonces la madre las lleva en el dorso para protegerlas de posibles depredadores y si se le pueden llamar tarántulas sí o sea inicialmente el nombre de tarántula se le dio a una araña lobo que era licosa tarántuloides que es una especie europea pero conforme fue avanzando digamos el conocimiento ese nombre ha ido como cambiando un poco y actualmente se usa el nombre de tarántula para las cestas que hablábamos al inicio las arañas pollito las terafócides pero sí es correcto que durante mucho tiempo el nombre o los orígenes del nombre de tarántula corresponden a una araña lobo europea bien entonces las arañas de pino ese es un problema preguntan las arañas de pino a qué género pertenecen el problema que tenemos con las arañas es que los nombres comunes no nos ayudan mucho por ejemplo araña tigre puede ser la argiope o puede ser la araña escupidora o puede ser una araña saltarina dependiendo de donde estemos viendo del país que lo estemos viendo entonces cuando vemos eso araña de pino araña tal los nombres comunes no suelen ayudar lo mejor en este caso si tienes la duda es sacar la foto y mandarla y ahí te podemos decir más certeramente de qué grupo se podría tratar y eso es una buena pregunta porque es un poco mostrar que el nombre común muchas veces nos permite o nos ayuda a saber de qué araña estamos hablando entonces otros grupos similares a las que veíamos anteriormente son estas familias la familia trecaleida y pisaurida que son arañas de gran tamaño que se encuentran asociadas al agua pero acá en el caso de estas arañas tenemos una disposición ocular muy similar a la que ocurren las arañas lobo con cuatro ojitos acá en la parte más cercana a los quelíceros acá tenemos también otra araña que se confunde mucho con la araña platanera acá que es la familia esparáside que son las arañas cangrejo gigantes estas arañas si ustedes se dan cuenta tienen dos hileras de cuatro pares de ojos o sea que nada que ver con la foneutra que tenía esos dos cuatro dos en el caso de las esparasides tenemos los ojos distribuidos en esas dos hileras o sea que fácilmente la podemos diferenciar esto se le conoce como arañón de monte también en algunos casos después tenemos también estas otras y bueno estas arañas son de gran relevancia porque incluyen en términos de leg span que le dicen como a la longitud de las patas especies que pueden tener gran porte esta por ejemplo es una especie australiana que se llama heteropoda máxima que se conoce que se considera como la araña más grande en cuanto a la longitud de las patas y asustan muchísimo generan mucha impresión por el tamaño pero realmente no presentan importancia médica entonces si ustedes ven estas arañas polivetes que son las que más aparecen en las casas lo correcto no es matarlas sino básicamente llevarla a otro lugar bueno ya finalmente ya habiendo hecho esta ronda básicamente la idea era un poco mostrarle cuáles son las especies de arañas peligrosas cómo las diferenciamos si ven alguna especie por ejemplo las saltadoras por ejemplo arañas cangrejo que no son tan grandes que no entran en esta categoría muy posiblemente o en las que vimos muy posiblemente no sean especies de interés entonces no son arañas que vamos a tener que matar pero bueno si en algún momento llegamos a tener un accidente o un problema con alguna araña lo que vamos a tener que hacer primeramente es lavar la herida con agua y jabón se sugiere mucho aplicar compresas con hielo durante 15 minutos por cada hora se me olvidó poner acá durante 15 minutos por hora para evitar que el veneno esté circulando es una forma de evitar que el veneno circule y en lo posible colectar o fotografiar el ejemplar si ustedes colectan el ejemplar podemos saber de qué animal se trata y bueno saber qué medidas tomar si el animal está aplastado o lo mataron durante el accidente se puede depositar en alcohol etílico al 70% ese alcohol que ustedes tienen en la casa para limpiar heridas y ahí se puede saber de qué individuo se trataba y posteriormente consultar con profesionales médicos independiente del tipo de mordedura es interesante que ustedes hagan el registro para saber o para también llevar una idea de cuáles son las arañas que causan más accidentes en diferentes localidades en el caso de Uruguay ustedes pueden o deben en el caso de accidente contactar directamente al CIAT que es el centro digamos que se encarga de atender este tipo de accidentes y les pueden dar también indicaciones dependiendo de la especie yo no me meto mucho en el tema médico porque no no soy médico pero si hay medidas que se toman como la administración de antihistamínicos suero antibióticos dependiendo del tipo de accidente que ustedes tengan y fundamentalmente evitar la automedicación evitar por ejemplo esos remedios caseros o aspectos que no estén comprobados respecto al tratamiento de los accidentes entonces básicamente identificando el ejemplar que causó el accidente se puede saber de qué tipo de estamos hablando que hay otras preguntas que ya voy a responder al finalizar entonces tranquilos que ya las vamos leyendo bueno y uno pensaría básicamente que este tema de los venenos pues no sirve para nada o sea que son básicamente todos los aspectos son negativos y bueno resulta que no es tan así el tema de los venenos independiente de si la araña es de interés médico porque esto de los venenos empezó a generar interés porque se empezó a buscar generar lo que eran sueros y demás pero recientemente se ha encontrado que los venenos de araña son una fuente de moléculas súper súper ricas para tratar diferentes condiciones humanas recientemente pues básicamente se ha encontrado que diferentes toxinas de las arañas pueden ser empleadas para combatir diferentes tipos de cáncer entonces el veneno de esta araña que era súper venenosa que nosotros veíamos al inicio de las exatelidas se estaba utilizando para tratar cánceres de piel hay otras especies donde se está utilizando el veneno para tratar cánceres hepáticos e inclusive cánceres de próstata hay un trabajo muy bonito ya hablando de la araña esta platanera en donde básicamente se encontró que la mordedura de esta araña causaba una condición que se llamaba como priapismo entonces es donde produce una erección prolongada en el hombre y a partir de esta observación se genera toda una línea de investigación en Brasil y actualmente se está desarrollando un medicamento similar al viagra que obviamente va a aumentar la potencia masculina va a generar erecciones y se va a utilizar con una molécula que es derivado del veneno de la araña platanera entonces todo lo que generan las arañas nosotros podríamos pensar que son cosas malas y lo que tiene el veneno es una cantidad riquísima de sustancias que pueden ser utilizadas en diferentes situaciones y actualmente también todas esas no sé si ustedes se acuerdan de las bacterias estas bacterias que están ahora complicando los hospitales las que son resistentes antibióticos no recuerdo el nombre actualmente se están tratando también con toxinas de araña que parece que serían muy efectivas para esto entonces el mundo de las toxinas nos abre toda una puerta para diferentes tratamientos terapéuticos y diferentes aplicaciones que si los explotamos bien pues puede mejorar muchas de las condiciones y de las enfermedades que hay actualmente y bueno y esto también esto es un mensaje que también interesa que les quede y es que este tema todo este tema de que arañas son venenosas que arañas no son venenosas que se sabe que no se sabe se debe en gran parte a que el veneno de las arañas está muy muy poquito estudiado acá ustedes pueden ver por ejemplo en el caso esto es a 2017 en el caso de arañas de la familia bueno 2017-2014 no recuerdo el año exacto y me perdonan pero bueno en esta publicación se menciona que de las 5.000 más de 5.000 especies de arañas alticide conocidas solamente se ha investigado el veneno en 4 entonces hay muchas familias por ejemplo acá en Linifide que son también súper abundantes no se ha estudiado el veneno de ninguna especie entonces todo lo que falta en investigación de veneno en arañas es inmenso y todo se ha centrado básicamente en las arañas de interés médico entonces ustedes ven por ejemplo Sicari que es la familia de las loxoxeles pues en proporción a la número de especies hay muchas que han sido estudiadas y bueno esto ha hecho que tengamos como un concepto negativo de lo que es el veneno y de lo que nos puede servir pero la realidad es que la aplicación del estudio de los venenos es un tema importantísimo bueno ya finalmente para ir cerrando entonces si nosotros llegamos a tener arañas en casa y si realmente después de la charla no les siguen gustando las arañas o las ven como como un problema y no quieren vivir con ellas ¿cómo podemos prevenir tener arañas en la casa? pues básicamente yo que trabajo con el tema de bueno de alimentación y todo esto en la agricultura yo pues no estoy muy a favor del uso de insecticidas entonces por eso no lo puse acá hay gente que básicamente directamente aplica yo no lo recomiendo porque puede tener efecto en la salud humana entonces si queremos si nos molestan o no nos gusta que lleguen básicamente podemos remover todo lo que son escombros y tener una limpieza frecuente de la casa de telarañas o de material que se pueda acumular a ellas les gusta por ejemplo mucho el material húmedo o similar posibles refugios entonces remover eso también remover grietas y mantener pues relativamente corta la vegetación chequear frecuentemente nuestras prendas si tenemos muchas arañas en la casa chequear las prendas para evitar que no hayan arañas escondidas sobre todo en zapatos que pueden llegar a meterse y bueno también esto necesita más investigación para saber qué factores son los que hacen que las arañas lleguen a nuestras casas de todas maneras un poco el mensaje también es que las arañas en las casas pues no son malas no nos van el rol de ellas no es atacarnos sino que la casa en sí misma es un ecosistema si ellas básicamente pues desempeñan roles importantes alimentándose de plagas domésticas como ustedes pueden ver cucarachas ratones e inclusive animales que si son más peligrosos para nosotros como lo son los mosquitos que causan muchísimas más muertes que las arañas si las quiero sacar y llego a tener una araña venenosa en casa pues que tengo que hacer esto es algo en lo que yo soy muy enfático no manipular directamente con la mano si no la conozco si hay muchos accidentes que se pueden prevenir por no manipular hay gente que que se quiere dar de pronto de valiente o no sé y manipula una araña que no conoce porque es grande entonces evitar esto fundamentalmente hacer una remoción segura con elementos caseros es muy fácil remover una araña poniéndole un vasito encima y un papelito debajo me la llevo y la tiro un lugar lejos o puedo usar la pala y la escoba y llevarla también hay otros dispositivos más especializados como por ejemplo estos aspiradores de succión o unos cepillitos especiales para capturar a las arañas si alguno los quiere comprar simplemente las absorbemos y las llevamos es bueno siempre fotografiar y consultar con especialistas para ver que arañas son las que nos están apareciendo en las casas y una vez removida pues ponerlas en un lugar alejado acá el el mensaje acá o una de las cosas más importantes en las que me gustaría resaltar es que no tenemos que matarlas necesariamente porque no sabemos que son mucha gente ve a los animales feos y poco carismáticos como potencialmente peligrosos no no ve una persona que ve una mariposa y vaya a darle con una chancleta pero si ve una araña la mata enseguida entonces todo lo que es carismático es lo que más nos gusta pero también los animales que no son carismáticos que no son tan bonitos tienen un rol importante y están ayudándose o sea no necesariamente porque es feo es malo entonces la invitación acá es que si no conocemos pues aprendamos o sea veamos qué hace porque está ahí que nos genere que nos genere más curiosidad que deseo de matar eso es un poco la importancia y que ellas tienen un rol muy importante en los ecosistemas en los ambientes donde están entonces no matándolas pues no nos estamos perdiendo o estamos afectando todo lo que es el rol que estos animales están desempeñando ahí ya para terminar y esto es algo muy importante yo lo traje a colación justamente por por la charla me gustó mucho este trabajo en donde básicamente muestran cuál es el rol que las redes sociales y que es un poco lo que nos ha traído acá tienen en todo el tema de lo que es la popularidad de las arañas y este fue un trabajo que se hizo en Italia y básicamente donde se demostró que básicamente los sentimientos negativos que las personas sienten hacia las arañas se deben a que los medios tienden a popularizar las especies que son peligrosas que ustedes pueden ver las latrodectus y las loxoxeres son mucho más popularizadas que las otras pero además de eso cuando se popularizan en medios como las noticias la mayoría de información suele ser equivocada acá ustedes pueden ver el número de errores que hay y acá ustedes pueden ver que casi todas las publicaciones o todos los medios de prensa tienen errores respecto a las arañas errores de identificación errores respecto a lo que hacen errores de interpretación o sea no hay una comunicación entre lo que son los especialistas y lo que son por ejemplo los medios de prensa por ejemplo acá se ve que casi ningún medio ustedes pueden ver el no está en negro casi ningún medio consulta especialistas cuando se trata de eso entonces roles como el que tenemos acá y como el que hace ir a SEMA y yo lo quiero resaltar un poco de hacer como un intermedio entre la comunidad y los especialistas se hace muy necesario para mejorar la conservación si nosotros no tenemos esa comunicación con la comunidad pues no va a haber una conservación efectiva de las arañas y no va a haber un cambio de imagen respecto a este grupo entonces estas instancias son súper importantes para empezar a cambiar todo eso que se habla entonces finalmente ya para cerrar entonces que mensajes me interesa que queden de la charla pues básicamente o que ustedes se lleven después de todo esto básicamente que sepan que la mayoría de las arañas tienen veneno que ese veneno ha evolucionado a lo largo del tiempo para capturar a sus presas y no para matar al hombre si el veneno de las arañas es para que ellas puedan comer y no para ellas no comen seres humanos entonces ese veneno no está diseñado para afectarnos a nosotros que si hay un número de especies peligrosas ese número de especies peligrosas es muy bajito en relación al total recuerden que eran muy poquitas especies de las casi 50 mil que hay solamente menos de 100 son peligrosas para el hombre o sea el porcentaje de especies que pueden afectarnos es muy bajito y que en esas especies pues no hay una regla general para la identificación ahí como vimos las viudas negras tienen unas características las arañas del rincón tienen otras las plataneras tienen otras entonces que nos olvidemos de que si la araña chica es peligrosa que si la araña es grande es peligrosa no realmente eso no es el caso y lo que tenemos que hacer básicamente es identificar la araña antes de saber de qué se trata y finalmente pues que las arañas tienen un rol ecológico muy importante por lo que una identificación adecuada pues nos puede ayudar a conservar y pues promover este grupo de aquí en más entonces que una identificación correcta pues de las arañas se puede llevar a cabo si nosotros podemos ahondar esfuerzos entre especialistas y ciencia ciudadana y como decía hace un momento pues esta relación o sea todos ustedes que el hecho de que ustedes participen en estas instancias el hecho de que ustedes manden fotos hacen que uno pueda llegar a mostrar la importancia a este grupo y a priorizar la conservación y bueno y todo esto se facilita en la actualidad por iniciativas como la que nos dio la de alternatus en donde tenemos estos espacios y podemos intercambiar directamente bueno eso es básicamente algunas iniciativas que están surgiendo para que ustedes vean que resumen un poco lo que hablamos en la charla que está material que está generando iracema para que la comunidad sepa y no mate todo lo que ve entonces diferentes arañas diferentes atributos y por último pues nada agradecerles un poco el tiempo agradecerles la disposición en estar en la charla y bueno ya empezamos entonces no sé si tienen alguna pregunta y ya empezamos a responder Muchas gracias Luis estoy fascinada con tu charla muchas gracias y por tus generosas palabras hacia nuestros esfuerzos gracias de verdad te queremos un montón ya lo sabes No acá Acaira no sé vamos a a empezar si querés respondemos algunas preguntas tienes algunas preguntas sí espérate alguien había preguntado si el si el botryurus rochensis era un escorpión de importancia médica bueno escorpiones no tratamos hoy porque estaba enfocada en arañas pero el botryurus y en general toda la familia de estos escorpiones botryuride no son de importancia médica para el hombre entonces no suele no suele o si encuentras un escorpión con estas características no vas a tener especie de importancia médica los escorpiones de importancia médica son de una familia que se llama butide que el género es titius entonces y no es digamos la especie más frecuente en Uruguay entonces en Uruguay a diferencia de otros países la mayoría de escorpiones que vamos a encontrar o sea obviamente como las arañas tienen veneno pero ese veneno no afecta al ser humano entonces espérame acá alguien preguntaba si el suero antiofídico se puede usar para arañas a ver quien dice acá Lara y la respuesta es que generalmente no los sueros tienen de nacer bastante específicos entonces se usan dependiendo del animal que produjo el accidente entonces si lo produjo una loxoxeles lo ideal es usar bueno suero antioxoxélico que es el derivado de esa toxina para que el beneficio sea mayor espérate acá seguimos leyendo que si todas las arañas ah bueno todas las arañas luego cambian de caparazón me pregunta acá Washington y la respuesta es que todas las arañas cambian de exoesqueleto para que ellas puedan desarrollarse absolutamente todas cambian entre comillas de piel entonces lo que muchas veces son pieles vacías para que la araña pueda crecer piensen que la piel es como una armadura entonces el animal sigue creciendo dentro de esa armadura y en algún momento tiene que quitárselo y esa es una característica que van a tener todos los artrópodos no solamente las arañas a ver ¿qué más? bueno gracias por los comentarios los contactos para enviar fotos son son el el de alternatus pueden ponerlo y bueno con irasema generalmente si aparece una araña de interés nosotros solemos identificarla bueno Carlos pregunta un vídeo que vi por ahí dicen que las arañas comen en nuestro rostro cuando dormimos por la humedad y la otra pregunta un biólogo gana bien en Uruguay bueno la primera pregunta de si la si las arañas comen nuestro rostro no tendría sentido a veces lo que puede pasar es que tengas humedad agua o algo y la araña esté succionando pero no hay registros de arañas que se alimenten de humanos el único es el de esta de barca culisíbora que le dicen araña vampiro porque se alimenta indirectamente de sangre humana el mosquito te chupa la sangre la araña captura al mosquito con sangre y se alimenta de sangre pero no es que ella vaya y te muerde entonces eso es un mito y lo decía un biólogo ganado bien yo te puedo decir desde mi perspectiva Uruguay para los biólogos es un país que ofrece muchas oportunidades yo soy colombiano yo estoy acá hace unos años y puedo decirte que sí estoy muy contento la universidad acá sin palabras súper agradecido entonces te diría que sí o sea es una carrera que es competida y bueno otra día podemos hacer otra charla sobre eso una carrera que es competida un poco poco exigente pero pero vale la pena es una carrera muy bonita y creo que es una carrera a futuro acá dicen del titius trivitatus sí el titius trivitatus es una especie es de la familia uti o sea todos los que tú veas del género titius son peligrosos bueno todos no pero sí en su gran gran mayoría en América y en Argentina está esta especie en Uruguay llegó titius trivitatus acá se supone que está en colonia del sacramento que se introdujo por Argentina pero no hay poblaciones establecidas como se había como se había dicho hay una especie de titius acá Luis Uruguay el endémico no sería peligroso para las personas es que acá hay polémica porque se dice que es peligroso porque es titius pero hasta donde yo sé nadie ha estudiado el veneno entonces nosotros tenemos que manejarnos con datos o sea consistos de cuál es la toxicidad de ese animal la dosis letal media para decir bueno esto es venenoso o es potencialmente peligroso no que yo sepa no hay registros de accidentes mortales con el titius uruguay en sí sabe más es súper chiquito el trivitatus en Argentina sí ha causado mortalidad en niños y en Colombia hay otras especies por ejemplo el titius paciurus y bueno en México también hay otras especies como centruroides que son de la misma familia que sí pueden ser mortales sí acá yo he recibido fotos de personas que han sido bueno ahijoneadas por titius uruguayensis empiriápolis justamente dos personas y no pasa de dolor o sea son realmente leves los accidentes sí sí es eso como que se ha dicho pero realmente que yo sé que desde mi opinión y lo que yo he leído no he podido encontrar como un artículo que diga sí es tan tóxico es más tóxico realmente es muy muchas veces es muy especulativo no ah bueno qué bueno acá gente que pregunta del instituto Malbran muy bueno y también dicen que la visión en las arañas cómo es preguntan esa es una pregunta muy buena porque realmente es muy variable las arañas pues en la gran gran mayoría de especies la visión es muy limitada solamente distinguen luz de oscuridad no más así tengan ocho ojos los ocho ojos son básicamente muchas son como solamente para eso pero en el caso de las saltadoras que ya la visión es los ojos son mucho más desarrollados si les permiten diferenciar ellas incluso pueden mover las retinas o sea es un sistema ocular bastante complejo entonces depende mucho la especie que tú estés evaluando si para mudarse ponen todas patas para arriba no, no todas hay algunas pregunta Luis hay algunas que sí se invierten y la araña básicamente se deja caer por gravedad pero hay otras que hacen un saco súper complejo como una especie de cámara se meten y mudan dentro de esa cámara entonces el método de muda es muy variable los que sí más se ven en internet que es por ejemplo el de las perdón tarántulas si son animales que se dan vuelta y bueno ahí es donde ocurre la la éctisis no sé si haya más preguntas creo que ya si alguien más tiene alguna otra pregunta no sé si hay una pregunta acá en el chat que hizo Lara dice ¿por qué no se invierte en el estudio de las especies que se encuentran en Uruguay? la info que se encuentra es siempre la misma y muy básica siempre se toma en estudios de otros países lo que pasa es que acá pues yo en mi opinión te digo yo desde afuera yo veo que acá digamos los enfoques han sido mucho lo que es la parte de selección sexual Uruguay para ponerte en contexto en aracnología es un país que tiene mucho desarrollo comparado con otros dicen que Uruguay es uno de los países que tiene más aracnólogos per cápita para un dato así llamativo pero hay mucha mucha de esa investigación se ha volcado en unas temáticas muy definidas que es selección sexual entonces tú vas a encontrar mucha información sobre el tema de arañas cómo se reproducen las arañas toda la inversión de roles y también la parte ecológica que son diversidad pero otras ramas por ejemplo toxicidad alimentación como que no han sido exploradas entonces un poco la idea ahora y bueno la idea que nosotros tenemos desde el CUR es ampliar eso y traer como esa línea todo el tema de venenos que si bien acá no hay especies que sean o bueno no hay tantas especies que sean peligrosas para el hombre como en otros países si vemos que esos venenos podrían tener diferentes aplicaciones entonces vale la pena estudiarlos y acá pues les tiro la chiva de una vez el adelanto una de las iniciativas o hace un par de años logramos traer a esta profe a María Elena Lima que es la profe que trabaja con el Viagra con el Viagra derivado de la araña bananera y bueno una idea que tenemos acá con Irasema es ver la posibilidad de que ella de una charla y nos muestre todo eso y hacer cooperaciones yo creo que algo que hay que hacer mucho y que en lo que también hay que invertir es generar cooperaciones con gente de otros países no quedarse tan locatario sino abrir un poco el abanico para justamente llegar a nuevas aproximaciones entonces un poco la idea es abrir un poco de más las líneas de trabajo que siguen y Luis ya lo estamos programando para el próximo año para principios de año así que ojalá que se logre concretar que de hecho estamos tratando de verte hacer algún ciclo de charlas como hacíamos todos los años pero que se pausó ahora por el tema COVID hacer un ciclo de charlas que sea multidisciplinario que sean temas nuevos disertantes nuevos presencial para romper un poco la virtualidad que no está mal pero digo también el contacto está bueno el encontrarnos el poder compartir eso en un lugar está bueno también así que ya el próximo año vamos a venir con esas con esas nuevas ideas sí sí entonces un poco la la acá pregunta Joaquín que si diferentes especies dentro del mismo género pueden reproducirse sí o sea antes se creía que no pero bueno con no sé si si han visto ahora todo el tema de las este tema de las tarántulas que veíamos al inicio estas arañas muy grandes si bien acá en América bueno en América del Sur no es tan tan popularizado en países como Europa así entonces ellos hacen cruzamientos de diferentes especies de tarántulas a veces para ver qué obtienen o sea si se pueden reproducir a veces el entrecruzamiento es más bien forzado pero que si la vida parda podría ser no vida parda negra o sea cuando tú analizas la genética de esa vida parda que tiene una una coloración más negra es igual a la que es más clara no es como haz de cuenta como un jaguar y la pantera no que el jaguar es clarito y la pantera es un jaguar oscuro sería más o menos la misma situación la misma situación no es que sea un cruzamiento entre ambas aunque y también estaría bueno en algún momento ver si esas dos especies de viudas pueden llegar a parearse es una pregunta interesante de investigación pero si se sabe que hay especies que pueden llegar a cruzarse que no es hasta donde se no es el caso de la vida negra me gustaría ahora que se pausaron un poco las consultas acá me gustaría reiterar el número del SIAT que ya lo mencionó Luis nosotros cuando hablamos de serpientes venenosas también hablamos del SIAT y nunca nunca está mal volver a hablarlo el SIAT es el centro de información y asesoramiento toxicológico acá en Uruguay por protocolo ante un accidente que pueda ser de riesgo para las personas se tiene que llamar al SIAT el número es el 17 1722 1722 se llama por teléfono ahí hay médicos de guardia formados en toxicología que atienden esas denuncias y ellos son los indicados en decirle a uno si es necesario o no que vaya a un hospital a recibir determinado tratamiento o ellos son las personas responsables o las que tienen la competencia de sugerir alguna medida pre hospitalaria hasta que uno llega a recibir el tratamiento digamos médico eso por un lado y después Luis cuando mencionabas lo de este viagra natural a partir del veneno de las poneutrias cuando nosotros hablamos de eso en las publicaciones me da gracia y al mismo tiempo me deja escuchando un ruido porque viste que nunca falta el comentario de vamos todos a hacernos morder por la araña y digo nunca falta uno que esté incompleto que realmente lo tome en serio tipo literal a veces uno cuando informa trata de apelar al sentido común de todas las personas de que obviamente tú no te vas a hacer morder y listo sustituiste perfectamente al viagra realmente estamos hablando de una erección que puede ser de más de cuatro horas que es súper dolorosa y que puede terminar la necrosis por las dudas no se hagan morder porque les pueden amputar las venas y bueno y ahí la erección se pierde por día puede salir peor el remedio que la enfermedad entonces tipo es como para para no dejarlo ahí yo no lo había escuchado pero por las dudas aclarar que no te vas a hacer morder y tipo Spiderman o sea no realmente eso va a tener va a tener consecuencias severas y que la investigación que se está haciendo del veneno para fabricar ese medicamento es donde se aíslan los componentes específicos que lo producen y obviamente se purifican y se dosifican a niveles tales que no causen esas reacciones adversas por eso no es tan fácil hablar de un medicamento que justo ya sustituye sino que realmente es un trabajo de investigación súper complejo que se hace con la tecnología adecuada para que eso sea un beneficio y no es un problema pero nada quería como dejarlo tal cual de hecho este medicamento todavía no está oficialmente aprobado en Brasil está en desarrollo pero esta profe cuando dio la charla dice que todavía tienen efectos secundarios que genera dolor por ejemplo ellos van a hacer que sea como una pomada pero cuando se lo aplican todavía genera dolor genera otras cositas que ellos tienen como que entrar a neutralizar así como dice Ira no es que sea de buenas a primeras que lo sacaron y tienen que hacerlo la buena noticia es que dicen que funcionan también en mujeres así que aparentemente la aplicación sería mayor que en el caso del diagra común es cierto no solamente en hombres sino también en mujeres es el efecto y nada y otra cosa que también me preocupa es que viste a los puestos de fruta que están llegando todo el tiempo sobre todo en estas fechas que se pueden detectar más porque hace calor y las arañas pueden llegar con mayor actividad pues las personas que están trabajando en esos lugares donde almacenes que manipulan frutas o que trabajan con eso en el interior pues realmente las arañas llegan a Uruguay todo el tiempo en los cargamentos de bananas que no solamente llegan arañas llegan ranas llegan serpientes llegan otras arañas que no son necesariamente las del género foneutria también han llegado de las familias parásides que son las cangrejo gigante que ya mencionó Luis que no son las especies de acá a veces sí entonces nada como que tener tener una buena el conocimiento de las especies que son de acá y de las que no ayuda muchísimo a cualquier nivel seamos especialistas nos interesa el tema o trabajemos en contacto con ellas indirectamente eso esa información ayuda un montón saber que estas arañas no pertenecen a Uruguay que no hay que soltarlas porque nos han consultado viste Luis por esas arañas y me dicen bueno no sabíamos si las soltamos y tipo no es exótica y hace calor y el calor se va a quedar hasta como por mayo entonces si estamos soltando especies exóticas que se puedan sobrevivir en nuestros ambientes es realmente no solamente un peligro para la gente que va a estar cerca del animal que puede sobrevivir sino que también puede ser peligro para especies nativas y bueno y en el mejor de los casos quizás son enfermos pero en el mejor de los casos en una noche fría puede llegar a morir el animal y no causar ningún tipo de desastre no ahí es importante como dice Ira ustedes si llegan a ver una araña y no están seguros es sacar la foto ahora con los celulares es muy fácil y como les decía no uno más o menos puede llegar a identificar de que puede tratarse con una foto no necesariamente especie yo no sé si todas las que llegan son poneutren ni griventer pueden ser otra poneutria pero bueno por lo menos con algunas características uno puede llegar a saber pero no liberar sin saber y no manipular yo creo que ese es un rol muy importante y algo que interesa que quede en lo que trabaja Ira y todo alternatus es el tema de ciencia ciudadana que es el rol de la gente como en investigación las personas cualquier persona con un celular y contactándose puede estar ayudando en una investigación y sin saberlo entonces es muy importante empezar a promover todo eso mandar una foto a un especialista entrar en contacto se pueden sacar de ahí datos se pueden sacar información entonces que lo hagan y justamente ya que existen los espacios y que hay espacios como el que genera irasema en las redes pues aprovechar todo eso entonces es un poco la idea seguir como en eso que en muchos países está dando resultado y bueno y ayuda en general a la conservación por más allá que uno no lo vea que no diga pero esto que yo haga no sirve para nada de a fotico en fotico se puede llegar a iniciativas bien interesantes claro que sí mira hoy algo anecdótico hoy publicábamos una foto de una consulta por un murciélago que encontraron en una casa que estaba muy débil en el suelo y me preguntaban qué hacer y no hay como mucha información pública de qué hacer en caso de encontrarte un murciélago hay gente que tú buscas información en internet y te prenden unas alarmas así como a todo a todo color de que hay rabia y rabia y todo el pánico contra los murciélagos y es lo que encuentras en realidad no hay mucha información después en los comentarios ya que publicaste tremenda alarmota hay gente que por ahí alguien que investiga los murciélagos te dicen no que la rabia es muy baja las posibilidades puede estar deshidratado puede estar puede tener otra cosa entonces ya uno como que va bajando un poco los niveles de ansiedad cuando se encuentran los animales cuando justamente empezamos a publicar estos casos que llegan de consultas por la gente entonces eso ayuda a informar mejor y cada vez llegar a más gente con información que realmente es útil porque está lleno de alarmas como amarillismo por todos lados y no ayuda a nadie no ayuda a la gente no ayuda a los animales y no ayuda pues a la investigación tampoco si si te fijas es lo mismo que tú dijiste lo mismo del artículo o de la slide última es eso que se populariza lo malo se populariza el que tiene rabia o el que es peligroso y eso sirve es como una sombrilla negativa para matarlos a todos que es lo que pasa con las arañas vemos la vida negra se hace popular la latrodecto se hace popular y de ahí para abajo son todas malas y hay que matarlas a todos cuando es lo inverso cuando realmente lo más raro son las que son peligrosas entonces lo que tú dices es súper importante empezar a cambiar esos conceptos y yo creo que estos espacios porque también uno trabajando digamos en la investigación y si se aísla totalmente de la comunidad pues pierde un poco el sentido entonces un poco la idea es lo que trabajamos transmitirlo a la comunidad y generar como espacios de intercambio para ese tipo de iniciativas porque en últimas es eso y de hecho ya se han mostrado muchas ahora por ejemplo están trabajando arañas en los medios en Estados Unidos y se ve lo mismo la consulta especialista no existe la cooperación entre personas e investigadores es casi nula y bueno queremos conservar y si no tenemos si no le podemos mostrar a la gente porque es importante conservar estamos fritos es un poco lo que pasa y a veces te encuentras con falta de voluntad de algunos medios de prensa no digo de todos pero digo medios de prensa que trabajan solamente las redes sociales te das cuenta que realmente no hay intención porque son los que todos los años sacan esas noticias amarillistas que ya te has puesto en comunicación años anteriores que te pones a la orden para hacer una nota que realmente informe a la gente hay pocos medios de comunicación digo que no hay pero son pocos los que realmente quieren generar contenido de calidad después los que se viralizan generalmente alimentan el moro también de una demuestra un poco la parte cultural que a uno le gusta más asustarse que informarse y ellos se aprovechan de eso y entonces la alarma corre para todos para el que quiere estar informado y para el que no eso nos pasó mira que acá en Uruguay por suerte pues en mi caso yo he dado como con periodistas que si le preguntan a uno por el trabajo y todo lo demás antes de publicarlo pero en Colombia nos pasó que sacamos el trabajo de esta araña de la foneutria de la dieta era un trabajo sabiendo que comía la foneutria y un medio local no dijo que la araña no dijo que el trabajo era sobre que comía la araña sino dijo la araña más envenenosa del mundo se encontró en tal sitio pero no tiene nada que ver con el trabajo lo que están diciendo nada que ver o sea la información es otra y la gente salió a buscar esa araña como loco a matarla y todo lo que se le parezca lo mata entonces para la conservación eso es un efecto súper negativo porque en realidad hace todo lo contrario a lo que uno está queriendo generar con estos espacios no quieres justamente que conozcan las arañas y conservarlo y las personas salen y salen a matarlas entonces imagínate es como todo lo opuesto perdón mira que hay una pregunta de por qué le dicen araña errante a la foneutria ese es un nombre Luis que se les Martín perdón que se les ha dado generalmente a las arañas de la familia Tenig Wondering Spiders y es toda esa familia de arañas porque básicamente no construyen refugios ni nada sino que van moviéndose de un lado a otro y por eso les han dicho errantes la más popular de las errantes es la foneutria pero tú vas a ver varias más está Tenus bueno si lo meten no sé en qué familia está pero Cupienus varias otras que son similares y recibirían el mismo nombre y acá dice Ana que es importante los espacios que se multipliquen sí justamente para justamente para facilitar los espacios de conservación yo creo que por ahí viene un poco la mano sí se nos terminaron las consultas no sé si alguien quiera activar su micrófono hacer alguna pregunta o escribir alguna más es un tema bien interesante de repente pueden surgir un montón de dudas pero la verdad es que fuiste muy claro con las explicaciones entonces creo que no no diste mucho pie a hacer consultas muy bueno ya ya creo que ya están ya están y nada pues y nada pues entonces motivarlos a eso a que a quién más si tienen alguna pregunta intercambio bueno comentario dudas pues consultar con Irasema y ahí nos podemos poner en contacto para ayudar en lo que en lo que pues esté a nuestro alcance ¿listo? sí mira que buena pregunta hace Luis Marisquirena justo yo iba a comentar algo que está bueno que conozcan el trabajo que se hace en el CURE el CURE es el Centro Universitario Regional del Este que es como el representante de la Universidad de la República en el Este del País tenemos el Maldonado Rocha y 33 él está en la sede de 33 y bueno ya está buenísimo el trabajo que están haciendo ahí con los alumnos tú tienes una propuesta bastante interesante también de la forma en la que das las clases y pues ya estaría bueno Luis no sé si hay alguna forma en que la gente se pueda contactar directamente contigo sí yo puedo poner acá mi correo cualquier cosa nosotros acá yo siempre pues estoy bueno acá en general con Ira y yo también estamos dispuestos acá a resolver consultas y eso a mí me interesa mucho la parte pues hablaba con Ira estos días me interesa mucho la parte de ahondar en lo de ciencia ciudadana entonces si ustedes tienen fotos o quieren generar algún insumo o lo que sea eso nos sirve para empezar a generar por ejemplo catálogos o folletos o instancias de difusión donde podamos pues ayudar y realmente son las consultas de ustedes las que nutren pues estos espacios que se justifica que haya un espacio hablando un viernes a las 8 de la noche de arañas justamente por las justamente justamente por 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 las consultas que hacen ustedes entonces yo dejo acá mi correo electrónico y cualquier cosa que que necesiten o que o que les les podamos ayudar estamos netamente a disposición si alguno quiere ir algún día al curia a ver lo que hacemos nosotros como les decía yo trabajo ahí el tema de alimentación en arañas trabajamos algo de benigno también arañas en en cultivos entonces sí si alguien quiere acercarse a ver a curiosear allá pues más que bienvenidos y los espacios están más que más que generados ¿listo? Muchas gracias Luis y ya pues el tema de invitarlos también a quienes utilicen facebook tenemos un grupo es público ya tenemos más de 4 mil miembros en el grupo está creciendo lento pero en estas fechas se multiplican las consultas entonces el grupo es algo que ayuda muchísimo porque está Luis ahí que nos ayuda con la identificación de arácnidos el grupo se llama reptiles arácnidos y anfibios del Uruguay grupo de ciencias ciudadanas es un nombre súper largo pero la verdad es que tratamos de que abarque a esos grupos animales de Uruguay hay grupos especializados de Argentina hay gente de todo el mundo pero las publicaciones son de especies de Uruguay para ayudar a comprender mejor información local de las especies de aquí y están todos invitados si quieren unirse aunque no sean de Uruguay para aprender un poco más sobre nuestras especies o compartir sus registros también y otra cosa yo no uso mucho Instagram ahora empecé a usarlo por ir a que me invitó la vez pasada a una charla y bueno otra colega que también me invitó a una charla pero también si quieren consultar por ahí o por Facebook o lo que sea también como dice Iracema o enviarla cualquier cosa estamos ahí a disposición y también en estos espacios que es el espacio como el grupo que dice Iracema son buenísimos porque ahí uno puede más o menos ver qué consultas llegan cuáles especies son las más frecuentes entonces nada creo que es genial todo esto y nuevamente yo reitero la importancia de estos espacios que es muy bueno que se pueda hablar de estos temas con la comunidad en general y bueno ojalá vamos a repetirlo de aquí a un tiempo de la charla más actualizada o hacer una de seda o escorpiones o lo que sea estoy escribiendo el nombre del grupo en el chat dale bueno acá en el chat también dejo Luis su correo electrónico para quien se quiera comunicar en Instagram Luis estás como lf-garcía yo te tengo etiquetado en los afiches que subí que están muy recién hay muchas publicaciones pero el afiche está ahí en corto y también en las historias subí tres historias hoy para hacer acuerdo de la charla y en las historias también estás etiquetado así que quien quiera ir por ahí ahora van a encontrar el Facebook perdón el Instagram así lo pueden seguir y después le hacen las consultas creo que cerramos Luis bueno nuevamente muchas gracias por todo gracias a los que estuvieron hasta el final y bueno también a todos los que asistieron y nada quedamos entonces al pendiente para seguir trabajando con esto muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron recuerden que va a estar subida en YouTube y que las dudas las pueden hacer llegar por WhatsApp o las publicaciones las pueden hacer en el grupo o por Instagram también buenas noches buenas noches excelente charla gracias gracias